El nivel de indecisión como plantea ronde el 40% en el Ecuador. Mira, ese es un tema que tiene que ver sobre todo con los estudios y los análisis que se han hecho de Focus Group y en las encuestas. He podido revisar, te digo con franqueza, todas las encuestas. Y un elemento fundamental es que la gente en casi todas las encuestas también tienen porcentajes de indecisión que obedecen a que no están conformes con las candidaturas que se han presentado. Uno, dos, porque efectivamente hay mucha gente que quizás por la situación de la pandemia no salga a votar, sobre todo en zonas rurales. Y eso obviamente es lo que determina o explica este momento el alto nivel de indecisión. Pero también hay un factor que es interesante considerar, que ya se lo vivió también en Bolivia. Y no digo que se vaya a repetir el fenómeno, pero son situaciones que nos obligan a pensar, como tú dices, periodísticamente. Hay gente que no expresa frente al encuestador su decisión y que lo oculta o lo niega o al mismo tiempo dice no he decidido todavía. Y obviamente lo tiene decidido, pero no lo quiere hacer público. Así que por ahí estarían las tres explicaciones, estimado Rey. Muy bien, son factores que surgen al calor de cualquier encuesta, que obedezca a la inconformidad con las candidaturas un grupo de encuestados. Otros plantean, sobre todo en zonas rurales, no saldrían a votar. Y otros pues sencillamente ocultan cuál sería su verdadera decisión electoral. Y anclándome en esto último, te pregunto, Orlando, ¿podría esperarse alguna sorpresa de cara al día de las elecciones por parte del electorado, digo? Claro, todos en este momento tenemos pendientes algunos estudios y análisis focus group que hacen los grupos que además trabajan con las candidaturas. He consultado a dos o tres de ellos, tres en concreto, tres grupos que hacen focus group. Y una de las cosas que también se destacan en esos pocos grupos, es decir, consultas, análisis con la gente, conversaciones que se mantienen con grupos de personas de diversa índole, es que efectivamente, efectivamente, ellos tomarán la decisión al final. Pero también es cierto que cuando se cruzan las preguntas, es decir, se hacen otras preguntas para ver hasta dónde lo que está respondiendo el electorado corresponde efectivamente a esa decisión de no expresar su voto, coincide, por ejemplo, en que hay candidatos, particularmente uno, Guillermo Lazo, que tiene más del 60% de imagen negativa. Y cuando se le pregunta si usted le cree a él, también tiene un alto nivel. Entonces, no se entiende mucho que él esté en el segundo puesto de las encuestas cuando su imagen negativa y de credibilidad supera el 60%. Entonces, ahí hay cruces, hay números que no cuadran con las encuestas y, por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que, en buena parte, quienes se expresan por uno u otro candidato, y en particular con este que te menciono, no están diciendo abiertamente cuál será su votación en la U. Retomando una idea que estabas esbozando anteriormente, ya que mencionas a Guillermo Lazo, ¿consideras que la elección pudiera estar decidiéndose entre Lazo y Arauz? Si las encuestas no fallan, o al menos el margen de error no es muy amplio, habría dos escenarios posibles. El más seguro es que efectivamente habría segunda vuelta, pero como te decía hace un momento también, hace pocos minutos, es posible que, según una encuestadora, podría haber una sola vuelta, porque en esa encuestadora Andrés Darado estaría superando ya el 40 o 42%. Esto todavía, por supuesto, con el grado de indecisión es difícil decirlo ahora, estamos prácticamente a tres semanas del comicio electoral, el 7 de febrero, y por supuesto de aquí hasta el 7 de febrero, tomando en cuenta que este sábado y este domingo el debate podría también cambiar la apreciación de muchos de los electores, el conocimiento que algunos van a adquirir de quién es efectivamente el candidato. Obviamente de aquí hasta el 7 de febrero pueden pasar muchas cosas. Y lo que dicen y recomiendan también los asesores de imagen y los estrategas electorales, que de aquí a tres semanas, si los candidatos no cometen errores graves en su participación, en su exposición pública, obviamente esto continuaría en el ritmo que tenemos. Pero si no, también puede ocurrir que un error puede trastocar las aspiraciones de cualquiera de los candidatos. ¿Cómo consideras que se ha venido desarrollando la campaña electoral, Orlando? Digo, por parte de los candidatos presidenciales. ¿Cómo la han venido desarrollando basándonos en eso último que acabas de plantear? Bueno, como en general las campañas electorales en tiempo de COVID-19, de pandemia, son atípicas. Es decir, no hay grandes movilizaciones, no hay grandes concentraciones. Se ha apelado muchísimo a la televisión, a la radio. Bueno, Orlando, esa es una idea que vamos a desarrollar luego porque entiendo que ya comenzó el debate. Está comenzando prácticamente. Así es que vamos a trasladar nuestra señal para el lugar de la información. 2021, esta es una iniciativa inédita organizada por el Consejo Nacional Electoral precisamente para promover ese voto informado de la ciudadanía en los comisos generales que van a realizarse en el país el próximo 7 de febrero. Estoy aquí con mi compañero, colega y amigo Andrés Yumblio, que me acompañe en esta noche, Andrés. Gracias, Ruth, un placer. Ecuatorianos, ecuatorianas, gracias a ustedes por acompañarnos en este debate. Ecuador Debate 2021, en donde conoceremos a fondo, con la claridad que esperamos de cada uno de los candidatos, sus propuestas, sus ejes programáticos, propuestas de campaña para llegar a la presidencia de la República del Ecuador. Así es, Ecuador Debate 2021 es el resultado de un trabajo que ha sido arduo, ha sido conjunto del Consejo Nacional Electoral, el Instituto Nacional Demócrata y la Red Internacional del Debate. Este esfuerzo, como lo digo, ha sido en el área colectiva, estuvo presente en toda esta organización del debate, la concurrencia también de múltiples ideas se expresa en la imagen. Una imagen que quiero ponerla a toda pantalla, con todo el color que la caracteriza. Esta es la chacana, representa a este Ecuador, este Ecuador diverso, este Ecuador mestizo, en su cultura, en su geografía, en su diversidad, en su hispanidad. Hacemos también un especial y sentido agradecimiento a Rosalía Arteaga, Simón Espinosa, Francisco Rocha, César Ricaute y Grace Jaramillo, quienes integran el Comité Nacional de Debate, instancia que asesoró al Consejo Nacional Electoral en la preparación de este inédito encuentro. Y esta noche, aquí están en pantalla, parte de los 16 presidenciables que nos van a exponer a los ecuatorianos y a las ecuatorianas sus propuestas. Para ello, hemos desarrollado una mecánica que garantiza igualdad, equidad de participación, al mismo tiempo que permite un diálogo que sea fluido, que sea ameno. Vamos a conocer las reglas que rigen esta noche de debate. Ecuador Debate 2021 es transmitido en directo, gratuitamente y de manera obligatoria, a través de todos los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales vía streaming del país con el apoyo del lenguaje de señas. Antes y después del debate presidencial deberá suspenderse la propaganda electoral y gubernamental. En cada jornada, los candidatos serán ubicados en su respectivo espacio. En caso de ausencia injustificada de los candidatos, se dejará un lugar vacío. Ya ves, una transmisión a través de internet, lo que estamos ofreciéndole a la audiencia de Telesur de este primero de dos debates que se va a estar desarrollando a lo largo de este fin de semana. Fueron puestas sobre la mesa ya los temas, lo recordamos, digo, economía y empleo, educación, salud y grupos vulnerables. En este acápice se incluye a mujeres, etnias y jóvenes, a corrupción e institucionalidad democrática. Es el tercero de los ejes temáticos, relaciones internacionales y derechos humanos. Pronto a escuchar el parecer de los candidatos a presidenciales. Retornamos la señal. El moderador sacará una pregunta al azar para cada candidato. El moderador leerá la pregunta y el candidato tendrá dos minutos para contestar. Inmediatamente el moderador dará paso a una re-pregunta. El candidato tendrá un minuto para responder. Como cierre del bloque, el moderador propiciará un breve debate entre los candidatos, donde cuentan con un minuto adicional. Esta dinámica se repetirá con los otros siete candidatos. En el segundo bloque se repite exactamente la misma dinámica. En la segunda jornada, ambos grupos se manejarán dentro de la dinámica anterior, con la diferencia de que el grupo B iniciaría el debate y el grupo A lo terminaría. Las y los candidatos deberán observar buenas prácticas basadas en el respeto y la tolerancia, libres de agresiones, discusiones y opiniones que atenten contra la dignidad de los contrarios. Un debate con contenidos claros, didácticos y fundamentados. Nos acompañan a esa hora ocho candidatos. Ellos conforman lo que es el primer grupo en este debate. El orden de participación se ha definido mediante un sorteo público. Todos los candidatos deberán desarrollar una pregunta. Una pregunta que ha sido escogida al azar de esta ánfora que ustedes ven en pantalla. Ahí hay un total de 64 preguntas vamos a tener sobre las cuatro temáticas que se van a abordar en estas dos noches de debates. Es decir, ahora vamos a tener 16 en una primera ronda que comprenden a una temática. Todas ellas, las preguntas han sido elaboradas por un Comité Nacional de Debates Electorales. han sido cerradas en un sobre individual, cada una de ellas con la presencia de un notario público. Cada grupo de preguntas está identificada con un color distinto. Vamos a proceder entonces a abrir estos sobres para expresar inmediatamente el contenido de cada pregunta que va a ser sacada al azar. Andrés. Es así. Para empezar con nuestro primer eje temático, que es el empleo y la economía, como lo sabemos, lo hemos dicho. Están en el sobre con las preguntas. Y las ponemos en el ánfora. Y ahí vamos a, con unos cuantos segundos, a escoger una de las preguntas para empezar en este momento con el candidato Guillermo Lazo. Está bien sellado. Candidato Lazo, una de las formas de obtener recursos de manera directa constituyen los impuestos con los que el Estado grava a los ciudadanos. ¿Qué haría usted con el impuesto del valor agregado IVA, el impuesto a los consumos especiales ICE y con la base imponible de declaración del impuesto a la renta? Tomando en cuenta que esta es la principal fuente de financiamiento para la política social y la inversión pública. Sus dos minutos, candidato Lazo. Ecuadorianos, muy buenas noches. Una buena economía es como un avión que tiene dos motores para volar muy alto, para poder crecer, para generar inversión, para crear empleo, para facilitar el emprendimiento y generar ingresos para la familia ecuatoriana. El un motor simboliza la economía privada, de la cual hablaré más adelante. El otro motor simboliza la economía pública, la economía del Estado. Ese motor está variado. ¿Por qué? Primero, porque no tiene liquidez. Está trazado en el pago de sueldos y salarios, sus obligaciones con la seguridad social y con los GATS. En segundo lugar, está sobreendeudado. La deuda es un peso muy grande en su economía. En tercer lugar, es ineficiente. En cuarto lugar, está cooptado por la corrupción. Y esto es consecuencia de la mala administración de los últimos 14 años en el Ecuador. Por lo tanto, ese Estado tiene que cambiar. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos, como el impuesto a la salida de divisas. Hay que aumentar la producción petrolera. Hay que ser más eficiente en el uso de la energía eléctrica. Hay que aprovechar los minerales que tiene el Ecuador, respetando el medio ambiente. Y además, ese Estado tiene más de 400 empresas públicas, todas deficitarias y mal administradas en su gran mayoría. Por eso, necesitamos un gobierno del cambio. Alguien que tenga capacidad y experiencia para cambiar esta situación que permita promover inversión, crear empleo, facilitar el emprendimiento para las mujeres, para los jóvenes ecuatorianos. Por eso, queridos amigos, yo te pido el voto. Para que votes por el gobierno del cambio, que tiene capacidad y experiencia para cambiar. Candidato Lazo, muchas gracias por su respuesta. Nuestro segundo participante es César Montúfar, candidato en el Ánfora. Ya está la siguiente pregunta que va a ser elaborada para usted. Voy a proceder también a dar vuelta, como le hizo Andrés, un poco mejor quizás. Y a sacar la pregunta que ha sido escogida al azar. Candidato Montúfar, Ecuador firmó en el 2020 una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo por 6.500 millones de dólares. Esto supone adoptar ciertas medidas. Una de ellas, justamente, es incrementar ingresos, reducir gastos por un total de 5 puntos porcentuales del PIB. ¿Va a respetar usted el acuerdo del país con el FMI, tomando en cuenta que se prevé que los desembolsos van a continuar realizándose en el 2021 y también en el 2022? Muy buenas noches. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. Mi gobierno será un gobierno que fortificará las relaciones con los organismos multilaterales. Tendremos una visión y una vocación que nos va a permitir acrecentar y profundizar el que nuevos créditos puedan venir al Ecuador. Por mi parte, en nuestro gobierno, vamos a mantener y respetar ese acuerdo con el FMI sin lesiones a nuestra soberanía. Y vamos, además, a renegociar algunas condiciones de ese acuerdo con el que no estamos totalmente conformes. En primer lugar, no vamos ni a subir ni a bajar el IVA. Lo vamos a mantener como está. Quizá vamos a analizar algunas de las exenciones. La lista de exenciones puede ser revisada. Vamos a realizar una reforma tributaria que, sin subir impuestos e incentivando la producción, incentivando a las empresas, generando mecanismos de incentivos para que se desarrollen energías limpias, permita manejar de mejor manera la recaudación tributaria. Vamos a generar una plataforma que nos va a permitir evaluar y controlar la evasión y la ilusión tributaria. Solamente si miramos la lista de los candidatos presidenciales, vamos a ver cómo muchos de ellos no pagan impuestos. Por lo tanto, vamos a mejorar la recaudación sobre la base de cobrar los impuestos sin subirlos. Y vamos también a establecer un impuesto al patrimonio. Los ricos, los millonarios tienen que pagar más. No se puede mentir al país de decir que no se va a cobrar impuestos. Sobre una base razonable de más de un millón de dólares. Pero en el Ecuador tenemos que consolidar un sistema tributario que sea redistributivo. Justo. Un sistema tributario que nos permita que el Estado tenga el dinero suficiente para invertir en la obra social. Para dar el bono de desarrollo humano. Para combatir la desnutrición infantil. Esa es la base sobre la cual vamos a trabajar. Gracias, candidato Montúfar. Le damos la bienvenida a la candidata Jimena Peña con la siguiente pregunta en la misma temática también. ¿Qué políticas aplicaría para fortalecer la dolarización y disminuir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana? Sus dos minutos, candidato. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Existe un consenso nacional en mantener la dolarización. Pero vemos con preocupación como ciertos candidatos insisten en eliminar el impuesto a la salida de divisas. Los migrantes ecuatorianos mandamos con mucho trabajo nuestras remesas, nuestras familias, manteniendo la dolarización. Mientras vemos que algunos quieren seguir sacando dólares de la economía sin importarles que esa medida lo que hace es debilitar la dolarización, el circulante dentro de nuestro país. Por eso vamos a mantener el impuesto a la salida de divisas. Porque necesitamos fortalecer y proteger la dolarización. Pero también es importante hablar del empleo. Una de las grandes preocupaciones que tienen los ecuatorianos es que no tienen trabajo. Tenemos más de un millón de ecuatorianos que han perdido el empleo. Siete de cada diez ecuatorianos no saben cómo van a llevar el pan a su mesa porque están sin trabajo. Las mujeres tenemos un 45% de menos probabilidades de acceder a un trabajo adecuado. Y si lo hacemos, ganamos un 16% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Por eso tenemos una iniciativa denominada también Copago de Nómina, a través de la cual nos comprometemos a pagar un porcentaje de las plazas nuevas de trabajo que se abran para mujeres, para jóvenes y para personas mayores de 50 años. Esto es fundamental para reactivar nuestra economía. También tenemos un tema de crédito. Nueve de cada diez ecuatorianos ha visto reducido su salario. Y un 47% de ellos ha tenido que acudir a crédito para pagar sus gastos. Por eso tenemos también para fortalecer la economía, la dolarización, trabajar con la banca. Porque estos ciudadanos han encontrado una banca indolente, usurera, que no ha facilitado en este momento la vida de los ciudadanos, pese a que estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes. Ya nos estamos acercando a la mitad de este primer bloque. Nuestro candidato ahora es Gerson Almeida, quien va a responder a la siguiente pregunta. Candidato Almeida. Sobre economía y empleo. La reactivación económica pasa por explotar más yacimientos petroleros y desarrollar la minería legal. ¿Cómo piensa usted parar la minería ilegal, ofrecer alternativas de empleo para quienes la practican, y a su vez, conservar la naturaleza al mismo tiempo? Sus dos minutos, candidato. Hermanos y amigos ecuatorianos, buenas noches. Yo creo que este es el tiempo en el cual el Ecuador debe empezar a repensar su economía, si quiere tener una economía saludable, sostenible, con principios de desarrollo económico sostenible y sustentable. Ustedes van a escuchar a lo largo de esta noche palabras tales como modelos de desarrollo. Van a escuchar el término reactivación con muchísima referencia a lo anterior. Hemos venido para plantear un modelo nuevo, es decir, un diseño. El Ecuador, por implantar modelos y modelos, está como está. Casi todos los países latinoamericanos han importado modelos de desarrollo. Hoy, si nosotros atendemos tradicionalmente a lo que nos ha traído post-tracción, vamos a obtener los mismos resultados. Estos resultados son los que le tienen al Ecuador así. Si nosotros pensamos en incrementar el desarrollo de la economía a base de mayor explotación petrolera, atendiendo al concepto extractivista, vamos a entender que estamos teniendo un recurso que se va a agotar. Nosotros entendemos que la economía se genera a través del trabajo. Soy pastor y sé que a una persona no se le puede dar una dádiva, no se le puede dar una cantidad de dinero, sino que a esa persona hay que enseñarle a conseguir ese dinero. Y eso, la riqueza en el Ecuador se la va a obtener a través del trabajo. El tren intermodal, la activación económica, no reactivación. La política petrolera tiene que ser cónsona con el desarrollo sostenible. No queremos otra vez ver derramamientos petroleros a los artistas internacionales viniendo a ver cómo se nos acaban los recursos y además comprometemos el futuro. Lo que tenemos que hacer es una política responsable y atender a nuevos diseños. El agro que tanto está abandonado, políticas para incentivar a los agricultores. El petróleo es una fuente que debería ser residual, no debería ser la principal. Pero por falta de diseño propio estamos viviendo y pagando las consecuencias. Este es el tiempo en el cual el Ecuador puede, el Ecuador debe y el Ecuador tiene que activarse. Gracias, candidato Almeida. Continuamos con el candidato Pedro Freyle. Y la siguiente pregunta en la misma temática, desde luego. Candidato Freyle, como medida de reactivación económica se han escuchado varias propuestas para bajar las tasas de interés. ¿Cómo se logra eso en una economía de mercado? Amigos, amigos, ¿recuerdan ustedes durante este periodo de una pandemia el día en que abrieron la alacena o la refrigeradora y no encontraron nada que comer? Ese día en que sintieron la vergüenza de no poder explicar a sus hijos por qué ese día no iban a comer. A ver, pues, es la razón por la que yo estoy aquí. Vengo de la protesta, donde estamos incómodos a la propuesta. Una propuesta que el día de hoy implica romper algunos moldes que nos han convencido de que las cosas funcionan de una manera unidireccional. No debemos usar el petróleo. Sí debemos usar el petróleo. Tenemos que respetar el sistema financiero como existe. No, tenemos que pensar fuera del molde. Es necesario traer bancos medianos de jurisdicciones distintas para que puedan aplicarle la competencia a los bancos locales. ¿Quién no sufrió durante la pandemia una llamada a decirle, paga? ¡Paga! No importa que no estés vendiendo, no estés comprando. ¡Paga! Y la llamada además te voy a cobrar. Es necesario que la competencia, una virtuosa cualidad del mercado libre, pueda ayudarnos a regular de otra manera los costos que hoy pagamos. Pero además es indispensable que el Banco Central del Ecuador recupere absoluta independencia, como las democracias más organizadas, sin la injerencia de los políticos. Para que podamos saber que esas virtudes del mercado y la certeza de que un Estado que regula, pero que no influencia políticamente, nos va a permitir a todos tener fuentes nuevas de financiamiento y costos financieros razonables para poder salir adelante con nuestras familias. Para poder contratar lo que sí necesitamos y no lo que no podemos con los costos que tenemos hoy día. Para poder crear nuevamente fuentes de empleo. Para poder tener emprendimiento real. No de la mano ni del regalo del gobierno, porque los candidatos que les ofrezcan que esto viene de préstamos, les mienten. Gracias, candidato Freire. Vamos ahora con el candidato Luce Gutiérrez. Se va a dirigir ahora con su respuesta al país. Su pregunta. Señor Gutiérrez. ¿Qué incentivos ofrecerá su gobierno para desarrollar actividades económicas que sean compatibles con los derechos de la naturaleza? Sus dos minutos, señor Gutiérrez. Muchísimas gracias por esta jornada democrática. Un saludo a todos los ecuatorianos. Partidos ecuatorianos. Es el momento de tomar decisiones realmente radicales. Si no, el Ecuador no va a cambiar. No sacaremos nada aquí dando ideas, generando cambios, trayendo inversiones productivas, que puedan generar empleo, generar nuevamente riqueza. Miren, ecuatorianos. En el año 2004, en mi gobierno, la economía crecía al 8.82%. ¿Y de qué sirvió si vino el golpe de Estado y destruyeron a mi querido Ecuador? Conmigo, ecuatorianos, la inversión extranjera era superior a varios países de América Latina. ¿Y de qué sirvió? Hoy estamos en el último lugar. Yo dejé dinero ahorrado, ecuatorianos, y se robaron la plata. Entonces, aquí tenemos que tomar medidas radicales. Si yo soy presidente del Ecuador, ecuatorianos, no voy a ser un presidente florero. Yo voy a tomar decisiones radicales. Yo voy a recuperar, como ya recuperé en mi primer gobierno, la plata que se robaron los banqueros corruptos con el friado bancario. Como dice esta nota de prensa, El presidente Lucio Gutiérrez recuperó dinero de la cartera E, incobrable. Y a los que no querían pagar, les incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos intocables, como el hermano del ingeniero León Febrez Cordero. Y justamente por eso vino el golpe de Estado. En todo caso, nosotros seremos siempre respetuosos de la naturaleza. Vamos a impulsar proyectos como, por ejemplo, industrias ecológicas como la del cáñamo, que no contaminan, que son amigables de la naturaleza. Vamos a traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés, pero radicalmente recuperaremos la plata robada. 35 mil millones de dólares ecuatorianos hay que recuperar. Candidato Gutiérrez, candidato Gustavo Larrea, usted es el séptimo participante en intervenir en Ecuador Debate 2021. A la siguiente pregunta, también su respuesta. Candidato Larrea, ¿cuál va a ser la política pública sobre movilidad humana de su gobierno, tanto en el tema de migración hacia el Ecuador como desde el Ecuador hacia otros países? Sus dos minutos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay un problema muy grave con la movilidad. Las crisis económicas de nuestro país provocaron la migración de cientos de miles de ecuatorianos. Concretamente el feriado bancario provocó la migración de aproximadamente dos millones de ecuatorianos. El éxodo más grande de nuestra historia. La crisis económica producida en ese momento le llevó a nuestro país a un descalabro económico. Le llevó a la quiebra de decenas de miles de empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, a la pérdida de empleo. Y la salida a esa crisis no implicó que nuestro país logre enderezarse hacia el desarrollo económico. Hemos tenido política económica que les llevan al país de tumbo en tumbo. Hemos vivido de la suerte de tener un buen precio del petróleo en determinado momento o un excesivo endeudamiento externo. Pero no hemos vivido de nuestra producción. Por eso nuestra propuesta de construir una autopista de desarrollo económico y de justicia social. Y desarrollo económico desde nuestras raíces. Desde las fortalezas que tiene nuestro país. Y esas fortalezas están en agricultura, en la pesca, en la acuacultura. Que han demostrado, incluso en la pandemia, que pueden subir sus índices de exportación y de generación de empleo. El futuro desde nuestras raíces, dando un salto histórico hacia la agroindustria. Para generar empleo, para generar bienestar. Y en medio de esta crisis actual de la pandemia, sin duda, la reactivación productiva con crédito barato y a largo plazo. Esa es la única salida que tenemos. Gracias, candidato Larrea. Vamos a llegar ya al último participante en este primer bloque temático. El candidato Javier Herbas. Es su turno ahora. Vamos a escoger su pregunta. La pregunta para el candidato Herbas es la siguiente. El déficit fiscal del Ecuador en el 2020 cerró en 7.324.000 millones de dólares. Esto según la cifra oficial del Ministerio de Finanzas. Uno de los más grandes de la historia nacional. Para el 2021, el gobierno saliente ha previsto un déficit fiscal de 2.813 millones de dólares. ¿Cuál sería su propuesta para conseguir esa meta de sostenibilidad fiscal? Dos minutos, candidato. Muy buenas noches, hermanas y hermanos ecuatorianos. Qué bueno que en este debate si vienen todos los candidatos. Porque ya en los que no han sido obligatorios, lástima que vienen cuando es obligatorio y dos candidatos, Arauz y Pérez, no han venido dándole espalda y faltando respeto a los ciudadanos ecuatorianos. En relación al déficit, ¿cómo salimos de las deudas? ¿Cómo salimos todos los ciudadanos? Trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en nuestra propuesta económica, hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano. Justamente para crecer el tamaño de la economía y así financiar el presupuesto del Estado desfinanciado. Ya vemos que en campaña electoral, con demagogia, en un presupuesto desfinanciado, muchos candidatos nos ofrecen bajar los impuestos. Cuando de hecho, justamente necesitamos financiar el presupuesto. Por eso nosotros hemos dicho categóricamente, no vamos a subir ningún impuesto y no vamos a retirar ningún subsidio. Porque en la situación de la economía ecuatoriana, justamente necesitamos una reactivación. Aquí también hablamos del acceso a los mercados. Nuestra propuesta es abrir el Ecuador al mundo y esto se los dice un exportador, alguien que pasó del emprendimiento, de ser un artesano panificador en este país bendecido que es el Ecuador, que me ha permitido ahora ser un industrial, exportador, agricultor y que doy trabajo directo a cientos de familias ecuatorianas. Nuestro país tiene una oportunidad única porque somos el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año. Muchos nos hablan otros candidatos de agricultura, pero lamentablemente no la conocen y por eso esa oportunidad ha sido postergada en nuestra historia. Tenemos que convertirnos en una potencia productiva, pero necesitamos un liderazgo honesto y gente nueva que no venga a ser lo mismo, que podamos tener una política pública que nos lleve a un país desarrollado. Bueno, con el candidato Javier Herbaz concluimos nuestra primera ronda de preguntas. A continuación, cada uno de los candidatos tendrá un minuto para responder un ciclo de repreguntas de nuestra parte. Así es. Vamos a pedirle a los candidatos, por favor, que se rijan también a dar respuesta a esas inquietudes sobre lo que se le pregunta aquí en el debate. Esto no es una exposición para promoción de los candidatos, es puntualmente invitados para que los ecuatorianos estén informados con las propuestas que se le hacen a partir de las inquietudes que tiene la sociedad civil. Voy a empezar entonces inmediatamente la repregunta con el candidato Guillermo Lazo. Usted estaba hablando un poco de la economía privada y pública, del sistema averiado que no tiene liquidez. ¿Qué hay que bajar los impuestos? Dice el candidato Lazo. La tasa de interés es reflejo justamente de la situación financiera que está actualmente el país. ¿Cómo puede haber una tasa de interés baja si no hay dinero? ¿Cómo bajará usted la tasa de interés? Lo primero, ecuatorianos, tenemos que poner en orden la economía. Generar confianza para la inversión privada, local e internacional. Tenemos que bajar el riesgo país. Cuando lo logremos, veremos bajar las tasas de interés y veremos crecer la oportunidad de más inversión, más empleo y más emprendimiento. Yo sé cómo hacerlo, tengo experiencia en aquello. Sé cómo bajar las tasas de interés. Traer bancos extranjeros, por supuesto, pero ya hay en el Ecuador bancos extranjeros. Está el Citibank, está el Banco Internacional de un inversionista español, está el Prodobanco de un inversionista importante de Centroamérica. Hay bancos extranjeros en el Ecuador. ¿Por qué no hay tasas de interés más bajas? Porque la economía no genera confianza. Porque la economía pública está averiada. Porque hay un alto déficit fiscal, un excesivo endeudamiento y hay una falta de liquidez en la economía del Estado. Y esa economía del Estado se soporta con 30 reformas tributarias sobre el sector privado. Gracias, candidato Lazo. Candidato Montúfar, encuentro una contradicción en su explicación respecto a la primera pregunta y si no es así, por favor, aclárenosla. Usted habla que va a plantear una reforma tributaria sin subir los impuestos, sin subir aranceles, para estimular precisamente la producción. Acto seguido, anuncia un impuesto al patrimonio. ¿Qué? ¿Qué ocasionará esto? ¿Estimulará a la producción este impuesto a las grandes empresas o al patrimonio cuando lo que usted dice es estimular a la producción? Me escuchó mal, tal vez, Andrés. Yo no dije que iba a establecer nuevos impuestos a las empresas. Hablé de un impuesto al patrimonio para personas naturales, para los millonarios, quienes tienen un patrimonio superior al millón de dólares. Para ellos es a quienes estoy planteando que un gesto de solidaridad paguen más impuestos, pero apenas estoy hablando del 1%. ¿Qué puede afectarle a una persona natural que tiene más de un millón de dólares en patrimonio que pague 10 mil dólares al año? Para que con esos recursos podamos fortalecer el sistema de cuidado y protección social. Para que con esos recursos fortalezcamos el sistema nacional de salud. Para que con esos recursos podamos dar el salto que el Ecuador necesita vinculando educación y tecnología. Para que con esos recursos podamos fortalecer un Estado que dé acceso a la justicia, a las mujeres, a las personas orientadas. Esa es la propuesta que yo hago. No es a las empresas, sino a los millonarios. Candidata Peña, en su respuesta hace un momento usted hablaba de mantener la dolerización, de también crear empleo adecuado. Según el INEC, se registra una tasa del 32.1%. Es decir, 2.5 millones de ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado. 4.8 millones de trabajadores se encuentran en las categorías de subempleo. Empleo no remunerado también hay. Otro tipo de empleo no pleno y el desempleo, que es una realidad. ¿Qué haría su gobierno para fomentar la creación de empleo? Gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que el gobierno per se no es que genera empleo. Lo que hace el gobierno es generar condiciones para que ese empleo se genere. De las 100 plazas de trabajo que existen en el país, 92 las crea el sector privado. Por eso, como gobierno, lo que haremos es garantizar algunas condiciones. En primer lugar, tenemos que estar claro que la vacuna es fundamental para la reactivación económica, para el empleo. Luego, generar certezas al sector privado a través de confianza institucional, que tengan autoridades que regulen por igual a todas las empresas, seguridad jurídica, reglas del juego claras y, por supuesto, también estabilidad política, Andrea. En el país, si no existe un consenso, un acuerdo con todas las fuerzas políticas y económicas, no vamos a poder garantizar esa estabilidad que es fundamental para el empleo y para la nueva inversión. Gracias, candidata Peña. Continuamos con el candidato Gerson Almeida. Candidato, usted, la pregunta fue planteada en dirección de sus acciones para contrarrestar la minería ilegal. Y no encontramos nada dentro de su respuesta que se refiera a aquello. Por tanto, el tiempo estimado para que eso ocurra en el siguiente minuto. Y, además, ese tren intermodal al que se refiere, ¿cómo se financiará y qué rutas tendrá? Empezando por la última pregunta, el tren intermodal obedece a una inversión privada que está ya sustentada y financiada y así se genera la riqueza. La riqueza no se genera a través de tributos y más tributos, movidas financieras, sino por el ingreso del capital aquí al país. Eso garantiza la dolarización, eso garantiza también el empleo, eso garantiza el trabajo, conectividad, agroindustria, agroturismo. En fin, una serie de actividades que activan la economía. Por eso digo que no hay reactivación en el Ecuador cuando no hay un referente previo para poder reactivarse. Y con respecto a la cuestión de la minería, es decir, para parar un poco lo que es la actividad extractivista y mantenerla en criterios de desarrollo sostenible y sustentable, vamos a dar una ley de redención administrativa. Los pequeños y los medianos extractores, es decir, la minería artesanal, no tiene un marco legal. El Estado tiene que propender a la regularización eliminando todos los trámites que impidan que ellos se regularicen para poner normas de extracción, 9000, 14000, etc. Candidato Freyle, usted hace un momento dijo enfáticamente, sí debemos usar el petróleo. La pregunta es, ¿es físicamente posible aumentar la producción de petróleo? ¿Pero qué se necesita para duplicar esta producción? Se necesita reorganizar la contratación petrolera del país bajo un criterio en el cual podamos permitir que inversionistas, operadores especializados en este tipo de actividades cumplan con el rol social que nosotros creemos le compete a la empresa privada. Dentro del esquema que plantea nuestro plan de gobierno, el Estado tiene una función social, esa es la función social de crear certeza. Y el sector privado, la de correr riesgos. Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado genera ganancias ilícitas. Y al revés, si se cumple lo contrario, es muy simple atraer esos capitales. Hoy por hoy, la demanda de hidrocarburos en el mundo tiene una manera de predecirse distinta a los tiempos anteriores a la pandemia. Hoy por hoy sabemos, y de hecho llevamos más de seis meses por encima de los 40 dólares, de hecho más cerca de los 50, que tenemos que hacer esas inversiones hoy. Los pactos internacionales a los que hemos acogido como nación la necesidad de demorar la producción, simplemente nos forzan ahora a recibir esas inversiones de inmediato. Gracias, candidato Freire. Candidato Gutiérrez, evidentemente las circunstancias del país son otras versus las que ya usted vivió cuando fue presidente de la República en el 2004. Y el panorama económico, social, productivo y seguridad social y sanitario también ha cambiado enormemente. Y respecto a esa comparación, actualmente, para constreñirnos en lo que está pasando en el 2021 ya, ¿cómo hacer compatibles esas inversiones sin afectar la naturaleza? Mire, problemas han habido toda la vida. Hace 100 años, hace 50 años los tuve yo, los tendrán después de 50 años, los tiene el gobierno actual. Cuando yo hice cargo de la presidencia, el presupuesto era 6.400 millones de dólares y la deuda era de 13.700 millones de dólares. Y yo la bajé a un poco más de 10.000 millones de dólares. Aquí lo que necesita es un presidente que tome decisiones, un presidente capaz, un presidente que vaya a gobernar el Ecuador y no hacer negocios, no enriquecerse y no enriquecer a aquellos que financiaron su campaña política. Por supuesto que sí es posible. Yo hablé de la industria del cáñamo, por ejemplo, que se puede utilizar tanto para la industrialización como para la medicina. Del cáñamo se producen miles de productos que no contaminan, como ropa, papel, jabones, combustibles, materiales de construcción, por ejemplo, y genera mucho trabajo por hectárea. Así que vamos a impulsar la industria ecológica del cáñamo. Vamos ahora con el candidato Larrea. Candidato Larrea, usted mencionó una autopista de desarrollo económico desde las fortalezas. Suena bastante poético a la realidad, aterrizado. Estamos en pandemia. ¿Cómo lo conseguimos? La fortaleza en nuestro país, sin duda, es la producción agropecuaria. Pese a la pandemia, el sector agrícola logró incrementar las exportaciones, sin haber dado ese salto histórico que el país debió darlo, o en el boom petrolero de los 70 o en el boom petrolero del 2009-2015, que es sembrar el petróleo en desarrollo económico. ¿Dónde se genera empleo en el país? ¿En el sector petrolero o no? ¿En el sector minero o no? ¿Dónde se genera? En el sector agropecuario. Se genera en cada cantón, en cada parroquia del país. Esa es la fortaleza del país. No se puede generar empleo si no se apoya a los 850 mil productores del campo. No se puede generar empleo si no se apoya al más de un millón de productores, comerciantes, transportistas, empresas de industria, artesanía, servicios urbanos. Esa es la fuerza de nuestra nación. La fuerza de nuestra nación es su riqueza, es su base, es lo que somos, no lo que no somos. Gracias, candidato Larrea. Candidato Herbas, usted ha explicado de una inyección de liquidez. ¿De dónde llegará esa liquidez? ¿De dónde provendrá recursos internos, externos, otros préstamos, más deuda? ¿Qué significará esta inyección? Justamente, yo he tenido reuniones, algo real, el que podemos inyectar a través de la Banca de Desarrollo Internacional, que quiere ayudar a los ecuatorianos, a todos nosotros, a que mantengamos la dolarización. Algo que es evidente y muy necesario para justamente darle estabilidad y el crecimiento económico que necesita nuestro país. Hablamos de inyectarle liquidez al aparato productivo que es el artesano, el agricultor, el campesino, el profesional independiente que pasa a emprender, la mujer ecuatoriana, la que más emprende en todo el mundo. Necesitamos ese emprendimiento del ciudadano ecuatoriano que se refleje en la economía. Hablamos también de una industrialización, porque aquí lo que hace falta en nuestro país, justamente para que la agricultura pueda llegar a los mercados internacionales, eso se lo dice un industrial, que justamente viene de la exportación, hace falta industria en nuestro país y también pasar a tener industria petrolera, para que nuestras refinerías puedan producir lo que consumimos aquí en el país. Gracias, candidato Erbas. Nuestros ocho participantes han desarrollado ya sus propuestas en torno al primer eje temático sobre economía y empleo. Hemos hablado aquí a través de una ronda de re-preguntas, a partir de sus respuestas con respecto a las preguntas que fueron primeramente planteadas. Cada uno ha dicho su propuesta, que van a ser cuestionadas inmediatamente, a través de un contraste de planteamientos programáticos. En este minuto que tendrán cada uno de los candidatos, se pueden o profundizar las propuestas de campaña que han esbozado a lo largo de estos minutos, o cuestionar o referirse a las propuestas o alternativas que han planteado otros candidatos. En este minuto, este minuto siguiente, es el tiempo del candidato Lazo. Un minuto, candidato. Ecuadorianos, yo creo que el candidato Larrea ha sido muy claro en decir qué es lo que hay que hacer para generar empleo en materia del agro, en materia de la ganadería. Yo les quiero decir cómo lo vamos a hacer, capitalizando el Banco Nacional de Fomento con al menos mil millones de dólares, para dar crédito al pequeño agricultor y al pequeño ganadero al uno por ciento de interés, a treinta años plazo, invirtiendo en obras de infraestructura en el campo, llevando la telemedicina y la teleeducación al campo ecuatoriano. Esa será una manera, quizás la más importante, para generar empleo en el Ecuador. Dos millones de empleos en los próximos años. Yo quiero que, por favor, mi equipo de trabajo, publique toda esta propuesta en mis redes sociales, para que ustedes puedan encontrar el desglose detallado de lo que en este momento yo les estoy exponiendo a ustedes. Candidato Montúfar, es su turno de todas las propuestas que ha escuchado usted aquí esta noche. ¿Cuál le parece la más alejada a su pensamiento y por qué? Tiene un minuto, candidato. Yo quisiera continuar con un tema que el candidato Guillermo Lazo planteó, que es el tema de la seguridad social. Me parece que es muy importante porque estamos hablando del ahorro de los ecuatorianos. Y ese ahorro de los ecuatorianos fue destruido por el esquema de corrupción y delincuencia organizada del correísmo, que armó todo un sistema para atracar los recursos de la seguridad social. Y el candidato Lazo y yo me he referido en diversas ocasiones al tema del ISPOL. Y ahí se generó un esquema para hacer que desaparezcan cerca de ochocientos millones de dólares. Un esquema perverso que atracó los fondos de la policía. Y lastimosamente entre esos bancos aparece, en los bancos que permitieron la salida y entrada de esos capitales, aparece el banco de Guayaquil, que es inversionista o accionista del candidato Lazo. Yo quiero emplazar a que nos responda cómo y por qué y si es verdad lo que se ha dicho en los últimos días. Y ayer fue publicado en Diario Expreso. Gracias, candidato Montefián. Candidata Jimena Peña, su tiempo para profundizar en sus propuestas en este último minuto o rebatir alguna de las propuestas escuchadas de sus candidatos, de los otros candidatos. Está en juego un modelo económico para el país. Se habla mucho de porcentajes de ganancias de números, sin embargo, no se percibe la sensibilidad que una estrategia económica puede causarle a un pueblo. Se habla de eliminación de impuestos, sin importar que cada dólar que en este momento recibimos tiene que ser invertido para salud y para la educación. Se preguntaba sobre movilidad humana, sobre los ecuatorianos que salimos en el Ecuador. No es coincidencia que los ecuatorianos se vayan de la ruralidad. Es porque en esas áreas no hay un desarrollo equitativo. Uno de cada dos niños de esa ruralidad tiene desnutrición crónica infantil y son los que más migran, son los que no tienen agua potable. Obviamente tenemos un modelo de desarrollo inequitativo que debe cambiarse a través de la solidaridad. Si es que no respondemos con solidaridad, el desarrollo de nuestro pueblo lastimosamente se retrasará inevitablemente. Gracias, candidata Peña. Vamos ahora con el candidato Almeida. De todos los planteamientos que se han escuchado hasta el momento, candidato Almeida, ¿con quién se entendería usted mejor, de acuerdo a lo que han expuesto, si tuviera que colaborar o pedir colaboración? Tiene un minuto. Nos pondríamos de acuerdo con aquellos postulados que tienen que ver con competitividad y productividad. Y esto se logra a través de la conectividad. No entiendo cómo, y creo que esto recoge el sentir de todos los ecuatorianos, no entiendo cómo se pueden ofrecer reducción de tasas de interés, cuando quien tiene acceso a esto de aquí lo pudo haber hecho en los últimos años, de manera sistemática, administrativa, atendiendo la franja de tasas de interés que se encuentran en el mercado, de tal forma que nos alinearíamos con aquellas personas que, hablando de manera práctica, pero también ética, pueden llevar adelante el andamiaje administrativo y, finalmente, productivo del país. Nosotros, para profundizar un poco acerca del financiamiento, hemos hablado ya con empresas. International Rail es una de ellas que promueve lo que es el tren multimodal, que además activa la economía de manera práctica. Y esto asegura la economización, repito, asegura esto que es la baja de los intereses. ¿Por qué? Porque esto es lo que al ecuatoriano le interesa. Gracias, candidato Almeida. Candidato Freyle tiene un minuto para profundizar sus propuestas o también rebatir alguna otra escuchada en este panel. Hasta el momento. Su minuto. Nuestra propuesta tiene tres ejes, tres tiempos en la parte económica, petróleo, liquidez y agroindustria. De hecho, la idea de explotar petróleo masivamente en un periodo de diez meses está destinada a replantear de una manera distinta nuestra capacidad de renegociar nuestro crédito externo a partir de, primero, devolverle a la seguridad social todos los recursos que los políticos han malabaratado. Sí, recursos que no pueden venir para sostener la dolarización, además de poner más impuestos, de poner condiciones a un aparato productivo que lo que necesita es libertad para ponerse de pie. Entonces, nuestra propuesta es simple y, de hecho, les invito a todos los candidatos que están aquí a considerar esta para implementar de manera realista cualquiera de los proyectos que tienen por delante. Tenemos un plan detallado que va facilidad por facilidad, pozo por pozo, campo por campo, para en un proceso de diez meses lograr los recursos que alguno de los planes de ustedes tiene. Vamos ahora con el candidato Lucio Gutiérrez. Candidato Gutiérrez, quiero nombre aquí, si usted tuviera que encargar la reforma de la política monetaria, ¿alguno de los participantes que están aquí presentes, a quién? ¿A quién se la encargaría y por qué? Tiene un minuto, candidato. A ver, aquellos que hagan lo que hice yo en mi primer gobierno como se publica acá en un periódico de la capital el 26 de febrero del año 2012 que dice en realidad cuando Lucio Gutiérrez era presidente nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador desde 1830. Por eso, ecuatorianos, yo estoy proponiendo bajar el IVA del 12 al 10%. ¿Cómo lo vamos a sustentar? Bajando los megasueldos de la burocracia dorada a 3 mil dólares. Ahí nos vamos a ahorrar como 2 mil millones de dólares. Bajar dos puntos del IVA nos cuesta 1.200 millones de dólares. Pero en el momento que bajamos este impuesto que es el más injusto el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo, va a comprar más. Y a través del pago del IVA que estará en el 10%, el gobierno va a tener más recursos para invertir en salud, para invertir en educación, para eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales. Gracias, candidato Gutiérrez. El candidato Larrea, ¿cuánta coincidencia encuentra entre estos argumentos para implementarlos en su gobierno de llegar a Carondelet? Andrés, creo que en definitiva sostener la dolarización implica aumentar exportaciones. Sostener la dolarización implica mejorar la competitividad y hacer cambios urgentes en economía. No se puede hacer cambios urgentes con costos del dinero tan altos. Es un mito que la tasa de interés tiene que ser alta por sí mismo. Y pongo un ejemplo. Hace años atrás, el Banco del Pacífico bajó la tasa de interés para vivienda a 4.99 y la mayoría del sistema financiero hizo exactamente lo mismo. Bajó la tasa de interés. ¿Se puede bajar la tasa de interés? Sin duda, es necesario en el país un fondo de reactivación productiva y para construir ese fondo hay que traer inversión. Con tasas de interés baja, de lo contrario, no vamos a poder reactivar la economía. Y además de reactivar la economía, es necesaria una canasta alimentaria para solucionar el problema del hambre que crece en el país. Hambre cero. Ese programa es urgente. Abogado Herbas, vamos a cerrar con usted. Tazas de interés bajas, he escuchado repetitivamente en este debate. ¿Qué opina al respecto usted? Bueno, que seguimos escuchando mucha demagogia porque nos... Un incentivo a todos los ecuatorianos, no solamente a los campesinos pequeños, sino medianos también empresarios. Antes de continuar con el debate, Andrés, recalcar que el manual del debate del Consejo Nacional Electoral indica que no se puede utilizar láminas a los candidatos que están participando en esta noche, aquí en esta primera y en la segunda ronda. Y agradecemos también a todos los candidatos por respetar el tiempo establecido. Ocho de los dieciséis candidatos presidenciales nos han compartido sus ideas en esta temática de empleo y economía. Vamos a nuestra primera pausa de programación. Tenemos enseguida más de las propuestas de los candidatos en Ecuador Debate 2021. Ahí veíamos entonces el primer momento. Se referían a economía y empleo estos candidatos durante la primera ronda de preguntas. Guillermo Lazo, por ejemplo, por Creo, reducía su criterio en lo siguiente. La economía es un avión con dos motores. Hablaba entonces de esos motores como economía privada y economía pública. El segundo decía que estaba averiado porque no tenía liquidez y estaba sobreendeudado, ineficiente, cooptado por la corrupción, consecuencia de una mala administración. No hay que subir impuestos sino bajarlos, decía Guillermo Lazo. Aprovechar la industria petrolera y la minería, promover la inversión y crear empleo. También abogaba Guillermo Lazo por votar por un gobierno de cambio. Era una palabra que al principio de su exposición reiteraba mucho, y de eso quiero hablar en minutos con mi compañero Orlando Pérez cuando lo tengamos listo. Esta reiteración de su concepto del gobierno de cambio, me refiero a Guillermo Lazo. Primero, para ello tendremos que poner en orden la economía. Cuando lo logremos vamos a bajar las tasas de interés. Y yo sé cómo hacerlo porque tengo experiencia en eso, decía Lazo. César Montúfar, otro de los candidatos, prácticamente seguía la línea de pensamiento en sintonía con Lazo. Sobre todo, en lo último que decía, los ricos tienen que pagar más, establecer un impuesto al patrimonio al 1% para los millonarios, no para las empresas. En Ecuador tenemos que consolidar un sistema tributario que sea redistributivo. Continúa el debate. Segundo eje temático. Un factor importante para progresar educación, salud y grupos vulnerables. Candidato Guillermo Lazo, vamos a empezar con usted, con la siguiente inquietud. Ahí están los sobres que corresponden a este eje de preguntas. Adelante, Ruth. Vamos con esta pregunta para el candidato Lazo. Mantenemos el mismo orden, que fue un orden sorteado previamente, para la participación. Candidato Lazo, la desnutrición crónica infantil tiene efectos negativos en el desarrollo durante la primera infancia, en el rendimiento escolar y luego en la productividad laboral. Limitando así las oportunidades de las personas y el crecimiento económico también del país. Ecuador muestra la segunda peor tasa de desnutrición crónica infantil de toda la región. ¿Qué acciones tomaría usted para reducir la desnutrición crónica infantil? Tiene un minuto. Dos minutos, candidato. La desnutrición crónica infantil en el Ecuador supera el 29%. Y hay provincias en la Sierra Central que tienen el 34%. Y en la península de Santa Elena también. ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Un programa de alimentación para alimentar a los bebés desde que nacen con una buena dieta nutricional, con buenas proteínas. Para que ese cerebro pueda adaptarse al conocimiento cuando llegue la etapa escolar, colegial y la universidad. Es fundamental y será una de las reformas educativas más importantes de nuestro gobierno. Porque tenemos que salvar a nuestra juventud. Por otro lado, debemos llevar a cabo reformas en el campo educativo. Tenemos que pasar de una educación de memoria, de acumulación de conocimientos, a una educación crítica. Donde el niño y el joven ecuatoriano puedan exponer sus pensamientos, cuestionar la realidad nacional. Y por último, debemos llevar a cabo también una reforma en la ley de educación superior. Necesitamos educación, universidades libres, autónomas, independientes, que no estén sometidas a la voluntad del gobierno de turno. Para que haya más oferta universitaria, más extensiones universitarias y libre oferta de carreras online. Para que el joven ecuatoriano no dependa de la voluntad de la Cenecit, que la vamos a cerrar. Para que el joven ecuatoriano pueda estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga el gobierno. Ningún padre de familia responsable se atreve a imponer su punto de vista a sus hijos respecto de su educación. Si no lo hacemos los padres de familia, con mayor razón, no lo puede hacer el gobierno. Los jóvenes deben de ser libres, absolutamente libres, para escoger la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Gracias, candidato Lazo. Continuamos con el candidato César Montúfar. Y la siguiente pregunta. A consideración del ánfora. Y escogemos esta. En los sobres cerrados que ya lo hemos explicado en este proceso. Candidato Montúfar, ¿cómo cumpliría con la constitución en el monto del presupuesto para la educación y la salud? Hace un momento mencioné la necesidad de una reforma tributaria que verdaderamente permita la redistribución de la riqueza en el Ecuador. Y consolidar un estado que garantice los derechos de los ecuatorianos. Pero antes de todo eso, yo creo que el Ecuador tiene que aquilatar la gravedad de la crisis sanitaria que vivimos en este momento y acumular los recursos que se necesitan para enfrentarlo. Yo como presidente de la República voy a convocar una gran movilización nacional para derrotar a la pandemia. Y esta gran movilización contemplará políticas en dos niveles. En primer lugar, vamos a cambiar completamente la fracasada estrategia del actual gobierno que nos ha llevado a ser el segundo país en el mundo con más muertes en exceso en el año 2020. Vamos a apostar al diagnóstico, a hacer más pruebas, a hacer cercos que permitan y detengan la provocación del virus. Y en segundo lugar, vamos a llevar adelante una gran campaña de vacunación. Vamos a vacunar a 12 millones de personas. Vamos a comprar 24 millones de vacunas. Eso significa 240 millones de dólares. Y vamos a convocar a la movilización y a la unidad de todo el país para hacer un ejército de 100 mil vacunadores. Con profesores, con estudiantes, con profesionales, con servidores públicos, para que el Ecuador salga de la pandemia. Tenemos que estar claros que si es que no resolvemos este tema, y lo vamos a resolver en cuatro meses, si no derrotamos a la pandemia, el Ecuador no va a poder reactivar su economía, no vamos a poder reconstruir el sistema de educación, no vamos a poder seguir adelante. Concentrémonos en los próximos meses, los cuatro primeros meses de mi gobierno, a derrotar la pandemia para que sigamos adelante. Voy a declarar estado de excepción para que de esa manera podamos recolectar los 500 millones de dólares que necesitamos para salir de la pandemia. Esa va a ser la primera prioridad de mi gobierno, y hasta el mes de septiembre lo vamos a lograr. Vamos a dar la bienvenida inmediatamente a la tercera candidata, Jimena Peña, con su pregunta sobre educación, sobre salud. Señora Peña, la pregunta para usted en este eje es la siguiente. El modelo educativo vigente es caduco, impide formación integral de la niñez y de la juventud. Con este tipo de educación pierden las personas, también se estanca un país. ¿Cuál es su propuesta de un nuevo modelo educativo? Bueno, la pandemia ha develado las grandes desigualdades que existen en el país. Mientras un niño en la ciudad probablemente tenga un teléfono inteligente, una tablet, un computador, en la ruralidad, en las zonas rurales, nuestros niños de pueblos y nacionalidades que tienen dos y tres niños en casa, a lo mejor ni siquiera tienen un teléfono inteligente. Dentro de nuestro plan de gobierno tenemos una propuesta llamada canasta básica virtual, que lo que quiere en efecto es, en primer lugar, mejorar la conectividad en el país. Que las zonas rurales, las zonas urbanos marginales tengan señal de internet y dotar también a nuestros niños y jóvenes del sistema de educación pública, al menos de una tablet, para que puedan tener este instrumento como mínimamente para poder acceder a una educación virtual de calidad. Pero también es importante que nuestros docentes estén preparados para esta nueva modalidad, que aunque llega de manera intempestiva con la pandemia, probablemente esté aquí para quedarse. Por eso necesitamos también desarrollar un buen programa de educación virtual, capacitar a nuestros docentes y también tenemos que recuperar la infraestructura, fortalecer la infraestructura para tener escuelas preparadas con tecnología, con información para preparar a nuestros niños y niñas para el futuro. El ingreso a la universidad también es un tema de vital importancia. Por eso estamos convencidos que debe revisarse todo el proceso de acceso a la universidad. No estoy de acuerdo en la eliminación del examen. Esa es una propuesta demagógica. Tenemos que garantizar una solución manteniendo la calidad de nuestra educación académica. Por eso estoy de acuerdo que con la colaboración de las universidades se puedan generar propedéuticos para formar a nuestros jóvenes. Pero esto tiene que ir de la mano de las universidades con un presupuesto adecuado. Tenga el compromiso de llegar a la presidencia, de dar el presupuesto que sea necesario para la educación de nuestros jóvenes. Gracias, candidata Peña. Continuamos con el candidato Gerson Almeida y su pregunta relacionada también a salud y vulnerabilidad. Tenemos la pregunta. Perdóname que se rompió la pregunta, pero aquí la vamos a unir. Está difícil la apertura. No se preocupe. Acá todo componemos. Y dice, ¿cuál es su propuesta para desarrollar un plan nacional de cultura que fomente la lectura? Las artes que incluya a la ciudadanía y propice su participación activa. Candidato Almeida, sus dos minutos. La vida es un don de Dios. Y a partir de la vida que es el mejor y el más inmanente de todos los derechos se desarrollan todas las habilidades, las destrezas, los talentos, entre ellos la cultura. La cultura viene a ser la expresión de un pueblo y la lectura también viene a ser el fruto de una formación en los individuos. De tal forma que no podemos imponer a la mitad de la educación de alguien hacer que le guste la lectura o hacer del país un país culto. Lo que se tiene que hacer es una reforma completa, estructural a la educación. Esto quiere decir que nosotros atacaríamos directamente a la vocación. Es decir, vamos a generar hombres y mujeres que desde pequeños se han seguido en cuanto a su vocación. Cuando nosotros lleguemos a topar ese punto muy sensible, el pedagogo tendrá que hacer el seguimiento del niño. Lo va a seguir cuando llegue a la educación secundaria. Esta persona va a estar ávida, según su vocación, de obtener conocimiento literario. Va a estar ávida de obtener conocimientos formales. No es necesario inculcar a alguien cuando se sigue la vocación. Desde ese punto de vista, nosotros debemos propender para que la vida protegida, desde la concepción, la niñez, adolescencia, adultez y vejez, sea un resultado cónsono, vuelvo a decir, de lo que es toda una política de Estado. Desgraciadamente, ni la salud ni la educación tienen en el Ecuador una política de Estado y lo que tenemos que hacer es construir. Dios nos ha dado la capacidad de poder poner elementos dentro de nuestra sociedad para poder obtener el potencial al 100% de cada uno de nosotros. Repito, la lectura viene a ser un fruto y la educación es importante para poder obtener hombres y mujeres que obtengamos productos de calidad en cuanto a la literatura. Más allá de eso, también tenemos que entender que el Ecuador, repito, debe empezar a formular no solamente políticas públicas, sino modelos de gestión que junto con el Ministerio de la Educación, por ejemplo, en este caso, atiendan una política de Estado. Política de Estado que tiene que ver no con ideologización, no con educación atendiendo intereses políticos, sino prácticos. Continuamos ahora con el candidato Pedro Freyle, vamos a sacar su sobre. Reiteramos que esta modalidad de los sobres cerrados, están sellados, han sido revisados por un notario, porque estas preguntas han sido elaboradas por un comité especial que fue escogido por el Consejo Nacional Electoral. Es por eso, pues, nosotros procedemos a la apertura de los sobres que contienen estas preguntas. Candidato Freyle, su turno para hablar sobre educación, salud y grupos vulnerables, la pandemia. Ha puesto en evidencia dos problemas, entre otros, ¿no? Pero esta pregunta dice, la insuficiente capacidad de atención hospitalaria y la corrupción, también en adquisición de medicamentos e insumos, ¿cómo usted cambiaría esta realidad? Quitándole la chequera de los ecuatorianos de la mano de los políticos. La razón por la que básicamente suceden estas cosas es porque el sistema en sí mismo favorece la formación de la corrupción. Cuando nuestra constitución del artículo 3.13 en adelante se dedicó a que el Estado sea el principio y fin de todas las cosas alrededor de la figura de un presidente que tiene una corte que además se puede beneficiar de esa relación, todo el sistema por sí mismo creó también una excepción para que el sector privado asuma riesgos. Y en ese sentido garantizó que la corrupción exista. Una reforma completa al sistema de contratación pública por uno de los estándares internacionales es inminente, es necesario para todo el sistema de contratación pública. Pero dentro del sector de salud nuestra propuesta es radical. Es necesario que el servicio sea un servicio 100% público operado de una manera 100% privada. Que nos garantice a todos tener el buen servicio que esperamos quienes están en la red pública y piensan que es mejor en el IES. Y los que están en el IES piensan que es mejor en el sector privado y en el sector privado muchas veces nos explotan. El Estado tiene que meterle la mano a la salud y garantizar que la operación privada tenga resultados. Yo recuerdo hace un poco más de 10 años tuve una enfermedad en Alemania, fui al hospital para que me atiendan, estaba de turista, y nadie me preguntó cómo se llama, cuál es su tarjeta de crédito, cuál es su seguro. Lo que me preguntaron es, ¿usted cómo se siente? Y me atendieron, primero me atendieron y después se arregló el tema. Eso es lo que tenemos que lograr en el sector de salud, garantizando que al menos 8 mil millones de dólares al año vayan a este presupuesto para que se puedan cubrir los costos de toda la atención, de toda la disponibilidad del personal, de toda la formación continua que hoy necesitamos. La pandemia nos ha dejado la lección de que hacer las cosas con transparencia y prevención, con anticipación para tener los recursos, es cuestión de humanidad, no solamente una cuestión política. Hoy por hoy la salud necesita eso, servicio público operado de manera privada. Gracias candidato Freire, candidato Lucio Gutiérrez a continuación, la pregunta sobre la temática ya abordada. Tenen más cuidado con la apertura. Candidato Gutiérrez, la educación homogeneizante, descontextualizada, mecánica y repetitiva, no se corresponde con un mundo social y económico cada vez más flexible, global, incierto y cambiante. Ante este panorama, ¿cuál va a ser su propuesta para enfrentar el cambio educativo? Vamos a hacer un cambio en los cuatro niveles de la educación. En la educación primaria les daremos materias como cívica, ética, moral, lugar natal, para formar antes que tecnócratas ciudadanos que salgan a servir al sector público, al sector privado y no a robar como lamentablemente en algunos casos ocurre. Formaremos gente con una mentalidad de emprendimiento para que salgan a generar empleo y no a buscar una palanca para enrolarse en el sector público. Y también formaremos ciudadanos que respeten a la mujer. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar la violencia contra la mujer y la discriminación laboral y en todo sentido que existe contra la mujer. En la secundaria vamos a volver a las tres especialidades, físico, matemático, químico, biólogo y sociales, para que los estudiantes vayan mejor formados con más bases para la carrera universitaria que decidan seguir. En la universidad volveremos al prepolitécnico en unos casos y al preuniversitario en otros casos. Tendrán libre ingreso a la universidad y los estudiantes podrán escoger libremente su carrera universitaria. Y en el cuarto nivel vamos a garantizar para los profesionales de clase media hacia abajo títulos de cuarto nivel gratuitos. Y vamos a financiar ese título de cuarto nivel gratuito porque lamentablemente el cuarto nivel o la maestría se ha convertido en un privilegio para la gente que tiene dinero, solo para los ricos, que pueden pagar seis mil, ocho mil, diez mil dólares. ¿Y qué pasa con el pueblo? Se están yendo al Perú. Eso, si yo llego a ser presidente, actuaré con firmeza, con el pan en la una mano y el látigo en la otra mano para evitar que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano y servirle al pueblo que es la víctima por la corrupción originada por los gobiernos de turno. Candidato Gustavo Larrea, usted es el séptimo participante en intervenir en Ecuador Debate 2021. Vamos a sacar su pregunta. Y la inquietud con respecto a educación es la siguiente para usted, o salud, o grupos vulnerables. Candidato Larrea, ¿cómo articulará usted una clara política de sustentabilidad para el IES, el ISFA e ISPOL? ¿Cuál es su propuesta para rescatar a estas instituciones? La seguridad social en nuestro país en general vive una crisis profunda. Y vive una crisis, lo hemos visto en el caso de la ISPOL, metida de mano, corrupción, robo de recursos de los afiliados. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vemos problemas administrativos, problemas de sugerencia. No se constituye el directorio del IES desde hace muchos años atrás, con representación de los trabajadores, los empresarios, los jubilados y el gobierno. El IES ha pasado a ser botín de los gobiernos de turno. El IES debe ser manejado con autonomía, debe ser una institución autónoma, eficiente y eficaz. No puede ser posible que el IES tenga trabas para el manejo del crédito. Su institución financiera, el banco del IES, debería ser una institución no sólo que preste al afiliado, sino que contribuya al desarrollo económico, que contribuya a la reactivación económica actual. Es evidente que el IES tiene un grave problema, que es la disminución de los aportantes. La vieja concepción de cómo iban a ser nuestras sociedades en los años 50, 60, 70, determinaron que la seguridad social iba a constituirse porque iban a haber muchas empresas grandes, mil, dos mil y cientos de miles de trabajadores. La realidad de nuestro país es otra. El Ecuador es una sociedad de productores, de emprendedores. Tenemos 850 mil unidades de producción en el campo, más de un millón de unidades de producción, servicio, transporte urbano, que no están afiliados a la seguridad social. Hay que abrir la seguridad social al microempresario, al pequeño empresario, para lograr fortalecerla. Hay que hacer una reforma del sistema de salud, de la seguridad social, que también es un desastre, para que ese sistema dé servicios de calidad a los afiliados. Bien, llegamos al último participante de este primer bloque temático, candidato Javier Herbas. Su turno a continuación. Y cogemos a este. Candidato Herbas, uno de los orgullos del Ecuador fue el programa nacional de vacunación, pero fue desmantelado. ¿Y cuál va a ser su estrategia para crear un programa de vacunación nacional que garantice la compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19? Dos minutos para su respuesta. Justamente lo que necesitamos de nuestro país es liderazgo y decisión. Ya vemos que el gobierno actual nos está hablando de alrededor de 80 mil vacunas, cuando de hecho necesitamos para el COVID-19 vacunar a la población ecuatoriana. Somos 17 millones de ecuatorianos que deben vacunarse, 12 millones y con un refuerzo, 24 millones de vacunas. De tal manera que, con liderazgo, sí, llegar a las empresas que fabrican las vacunas para atraer a los ciudadanos ecuatorianos. Y aquí también, no monopolizar. El Estado cuando monopoliza, evidentemente no es eficiente. Invitar a la empresa privada para que también haga un tema que apoya al Estado de manera solidaria en la vacunación. En términos de salud, también tenemos que hablar que hay una salud digna en el país. Ahí conectamos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no solamente es un tema de la salud, pero también es un tema que tenemos que despolitizar la salud de nuestro país. Tenemos que despolitizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ese compromiso yo lo hice con los jubilados ecuatorianos, que el presidente del directorio del IES esté puesto por los jubilados del país, técnicos, conocedores de la materia, y no de manera política para que no siga siendo la caja chica del Estado ecuatoriano, del gobierno de turno, que también tengamos un debido estudio actuarial para que estemos asegurados los aportantes, que tenemos una pensión que esté asegurada, que sea digna, una auditoría internacional que transparente cuánto le debe el Estado al IES y también un digno acceso a la salud para que en corrupción y en ineficiencia no se voten medicamentos como los cinco millones de dólares en medicinas que se votaron por estar caducadas. La salud tiene que ser disponible a todos los ecuatorianos, que no siga siendo un privilegio como hasta ahora lo es, y que todos los ecuatorianos tengamos ese acceso a las vacunas y también a una salud digna. Vamos a agradecer. Con el candidato Erbas hemos concluido nuestra primera ronda de preguntas. Ahora cada candidato va a tener un minuto para ampliar su respuesta a través de una repregunta que vamos a hacer. Andrés. Gracias Ruth. Candidato Lazo, usted ha hablado de reformas educativas, reformas a la ley de educación superior. Esto necesariamente tiene que pasar por la Asamblea. ¿Cuál va a ser su estrategia de llegar a la presidencia de la República para que no se obstaculice de parte de la Asamblea los proyectos que usted en este momento está proponiendo? Si es que encuentra ahí mayoría o no. Tendrá que establecer un mecanismo de diálogo para que estas reformas ocurran. ¿Cuál va a ser su estrategia? Un minuto. La alianza Creo 21, Partido Social Cristiano 6, no tengo la menor duda, sacará un bloque de asambleístas importantes que facilitará esta reforma para beneficiar a la educación de niños, de adolescentes y de jóvenes ecuatorianos. En este segmento hay un tema importante. Los grupos vulnerables. Yo quiero referirme a cerca de 300 mil familias ecuatorianas. Un millón doscientos mil ecuatorianos que pasan hambre, literalmente hambre. En nuestro gobierno daremos de comer a esas 300 mil familias y actuaremos como un buen padre de familia que cuando ve que un hijo no ha comido le cede su plato de comida. En nuestro gobierno la prioridad será llegar a hambre cero de estas 300 mil familias ecuatorianas afectadas por la crisis económica y por la pandemia. Gracias, candidato Lazo. Vamos inmediatamente con el candidato Montúfar. Hace un momento usted habló de un ejército de 100 mil personas para que procedan y participen en la vacunación masiva, una movilización, dijo, nacional para derrotar a la pandemia. Si a usted es elegido presidente, le va a corresponder garantizar la vacuna contra la COVID-19. El gobierno actual habla de alcanzar 80 mil dosis. Eso es nada para la cantidad de ecuatorianos que somos. ¿Cree usted que la OMS y la iniciativa que tiene actualmente COVAX con 92 países de la que forma parte nuestro país, Ecuador, se puede conseguir un reparto equitativo de las vacunas? ¿Cómo lo haría usted, candidato? Un minuto. Es importante que en esta movilización nacional que voy a liderar como presidente de la República para vencer a la pandemia, logremos que haya una negociación regional, que los países latinoamericanos nos unamos. Hay diversas vacunas, la Pfizer que está a 20 dólares más o menos, la AstraZeneca alrededor de 4 dólares, la Moderna entre 10 y 20 dólares. Se necesitan 12 millones de vacunas. Por lo tanto, son dos dosis, 24 millones de vacunas. Y eso significa que tendremos que recoger 240 millones de dólares. Por eso yo hablaba de que el presidente de la República tiene que decretar estado de excepción para redireccionar el presupuesto nacional de manera que se pueda financiar todo este esfuerzo. Y el ejército de vacunadores tendrá que ser servidores públicos, estudiantes, profesionales, para que de esa manera lleguemos a todos los ecuatorianos que voluntariamente deseen vacunarse. Esa es mi propuesta principal de gobierno al inicio de administración. Gracias, candidato. Unbontúfare, candidata Peña, se refería en su respuesta, en su explicación sobre que no está de acuerdo con la eliminación de los requisitos, el procedimiento para calificar y discernir el acceso a la educación universitaria. ¿Cómo entonces garantizar el libre acceso a todos los estudiantes si a través de este mecanismo no todos están estudiando, como ya es la realidad? Bien, tenemos en efecto que mejorar el sistema de admisión de las universidades, Andrés. No estoy de acuerdo en la eliminación de la prueba porque se tiene que establecer un mecanismo de preselección. En este sentido, lo que queremos es que este proceso de admisión también tome en cuenta la trayectoria estudiantil del joven y que no sea un examen el que determine el ingreso o no, sino que sea parte de ese examen del proceso de admisión. Pero es fundamental también hablar de desigualdad. Cuando tenemos una educación de calidad que no es igual para todos los ecuatorianos, tenemos que pensar también en mecanismos de acción afirmativa para nuestros jóvenes de pueblos y nacionalidades, para nuestros jóvenes afrodescendientes. Hablaba en Esmeraldas con una líder que decía, nuestros jóvenes negros, así decía ella, no están ingresando a las universidades. Para ellas, mecanismos de acción afirmativa para que sus hijos puedan ingresar a las universidades mientras trabajamos por la igualdad educativa. Candidato Almeida, no me quedo claro en la respuesta que usted dio de un plan efectivo de educación. Por ejemplo, gobiernos pasados han hecho cambios profundos en la educación superior, hablando específicamente de eso, y parece que un cambio no funciona haciendo una reforma desde arriba. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer profesores con PHD, con alumnos que no están preparados para este sistema? Corea del Sur, por citar algo, hizo una reforma educativa empezando con niños en la primera etapa educativa, seis días, clases extracurriculares, etc. Ahora tiene uno de los mejores sistemas educativos. Para el Ecuador, ¿qué propone usted? La pregunta que se me hizo hace un momento, lógicamente hablaba acerca de qué se haría para fomentar la lectura y la manifestación cultural en este sentido. Y en ese sentido yo he dicho que lo que hay que hacer es una reforma estructural a la educación, y esta reforma estructural tiene que ir a partir de la vocación. ¿Qué tenemos hoy? Y esto responde exactamente a lo que tenemos en la aplicación de las políticas públicas. Modelos y más modelos, porque eso es lo que nos han enseñado, sin la capacidad de un desarrollo crítico del pensamiento del estudiante ecuatoriano. ¿Qué quiere decir? Que en vez de aprender a repetir y repetir y repetir las cosas, estoy planteando que se haga una reforma educativa desde abajo, desde el principio, siguiendo la vocación del individuo, para que no tenga que obedecer a una imposición social. Esto de aquí nos va a dar fortaleza en el sistema educativo, va a generar mayores lectores, pero vamos más allá. Esto va a significar que al llegar a la etapa estudiantil de la universidad, que es la que usted plantea en este momento, vamos a tener hombres y mujeres que plantean investigación y desarrollo. Eso es desarrollo pleno intelectual. Gracias, candidato Almedia. Candidato Freyle, lo que me llama la atención también es su propuesta de incorporar la mano privada en los hospitales públicos. Esto significaría, y acláreme el punto si no estoy mal, el despido de los 16.000 trabajadores del sector de la salud, la privatización del sector de la salud en el país, la concesión de los hospitales y el servicio sanitario en el país. Sí, es un examen de opción múltiple ninguna de las anteriores. A lo que nos referimos es a una operación privada, un contrato, una forma de contrato que nos permita que los servicios médicos estén en manos de empresas especializadas que tengan la capacidad financiera y profesional, además de jurídica, en el ámbito administrativo y penal inclusive, de responder por la calidad y la oportunidad, el precio de los servicios que se dan a los usuarios del sector de salud, que hoy por hoy están en las manos de los políticos y no permiten hacer que las cosas funcionen, como por lo visto tampoco funciona el Consejo Nacional Electoral. Está informando que el nombre de mi movimiento ha sido alterado ante la luz pública nuevamente, otra prueba de la absoluta incapacidad del Consejo Nacional Electoral de hacer al menos un debate de una manera organizada. No estoy denostando contra nadie, si es algo que me acaban de notificar que está pasando. Candidato, esa imagen corresponde a un montaje y no corresponde a una transmisión real de este debate Ecuador 2021. Es un montaje de no conocemos su origen. No corresponde a nuestro generador de caracteres. Para aclararlo solamente, candidato Freire. Voy a continuar inmediatamente con el candidato Lucio Gutiérrez. Hace un momento, y quiero que por favor tenga la bondad de desarrollar esa idea que usted dijo, candidato Gutiérrez, pan y látigo. Hablando del cambio en el sistema educativo, ¿a quién le va a dar el pan y a quién le va a dar el látigo? El pan para el pueblo ecuatoriano y el látigo para los políticos corruptos. Aquí se ha hablado de muchas cosas. La diferencia es que yo ya lo hice, y ahora pues con mayor experiencia el compromiso ecuatoriano de hacer las cosas mejor que la primera vez. Y el problema es de dónde conseguir la plata. En las aduanas se roban 3 mil millones de dólares. Con la tecnología del blockchain, que a través del Ministerio de la Tecnología vamos a implementar en el Ecuador, se acabaron los sobreprecios, se acabaron las coimas, y nos estaremos ahorrando como 4 mil millones de dólares que se roban en las compras públicas y en la construcción de obras públicas. Igualmente, vamos a recuperar lo más que se pueda de los 35 mil millones de dólares que se robaron en el año anterior. Y con los 2 mil millones que nos vamos a ahorrar, bajando los megas sueldos a 3 mil dólares, vayan sumando, ahí está la plata para devolverle al pueblo ecuatoriano. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Larrea, usted habla de la repotenciación del sistema de seguridad social en el país a través del fomento de la autonomía del IES. ¿Qué va a pasar con la asignación a cada una de las direcciones de los diferentes hospitales y también de las instituciones del VIES? ¿Esto corresponderá a devolver favores políticos o no será su caso? Absurdo. Eso es parte de la corruptela de nuestro país. El reparto, la troncha y el robo de los recursos públicos. Hay que tener una administración eficiente, centralizada. No puede ser posible que cada hospital compre lo que quiera, como quiera y al precio que le dé la gana. Tiene que haber una contratación pública transparente. Para eso es necesario, además, reformar la ley de contratación pública por una ley anticorrupción. Pero sin duda alguna, los hospitales tienen que ser administrados con eficiencia, eficacia. Las adquisiciones tienen que ser transparentes y públicas y no secretos de Estado. Los hospitales tienen que ser manejados con criterio especializado y médico y no la barbaridad que tenemos ahora de gerentes de hospitales que no tienen idea del sistema de salud ni de cómo funciona un hospital. Hay que hacer una reforma profunda de la seguridad social. Pero además, el Estado tiene que pagarle la deuda a la seguridad social. Nosotros proponemos... Vamos a continuar. Gracias, candidato Larrea. Culminó su tiempo con el candidato Erbas. Usted hablaba hace un momento de la vacunación, la importancia de no solo tener al sector estatal tras esta disposición, sino también involucrar al sector privado. Se habla mucho de que el sector privado, entonces, pondría los precios que sea y esto generaría que el que tiene dinero sí opta por vacunarse. ¿Cuál es su reflexión al respecto con eso? Para involucrar estos dos sectores. Bueno, claramente, la salud es un ejemplo de cómo los políticos tradicionales nos están robando el país con tanta corrupción, inclusive en época de pandemia. Pero en relación a las vacunas, el Estado tiene que traerlas, el Estado tiene que asegurar las vacunas a la población ecuatoriana y generar esa posibilidad. Muchos ecuatorianos no tienen los recursos económicos para comer el día de mañana, menos aún para pagarse una vacuna. Aquí lo que hablamos es que la empresa privada también lo pueda traer, y como debe ser la salud, un esquema de solidaridad. Por cada 100 vacunas que traiga la empresa privada, 10 para el Estado, pero el Estado asegurando justamente la vacunación de los ecuatorianos y de la población que no tiene los recursos económicos para hacerlo. Tenemos que tener un país que ya sea de las oportunidades a nuestro país, a los ciudadanos que lo necesitan. Evitemos un incendio social en nuestro Ecuador. Nuestros ocho participantes han desarrollado sus propuestas en torno al segundo eje temático, educación, salud y grupos vulnerables, a través de una ronda de repreguntas. Cada uno ha planteado sus propuestas que ahora, en este minuto siguiente que cada uno tendrá, serán cuestionadas mediante un contraste de planteamientos programáticos. Quiero ver si hay contraste. Por ejemplo, en el candidato Guillermo Lazo, con quien voy a empezar, pan y látigo, dos palabras que han sido mencionadas por el candidato Gutiérrez para cambiar el sistema educativo. ¿Usted está de acuerdo con estas palabras? Bueno, yo creo que son palabras simbólicas que dicen lucha contra la corrupción y justicia social para atender a los que más lo necesitan. Yo quiero decirle, ecuatorianos, que en este momento mi equipo de trabajo está publicando en mis redes sociales los lineamientos fundamentales en mi programa de gobierno en materia de educación, en materia de salud y en materia de grupos vulnerables. Pero les quiero decir, finalmente, ecuatorianos, el próximo 7 de febrero hay que escoger entre aquellos que pretenden con ideas del pasado desdolarizar el Ecuador para llevarnos por el camino de la miseria de los hermanos venezolanos. Y aquellos que damos certeza y seguridad de un manejo ordenado de la economía, trayendo inversión, generando empleo, fortaleciendo la dolarización y garantizando la estabilidad en la economía ecuatoriana. Queridos ecuatorianos, estamos en manos de ustedes, en manos de Dios, a quien le pido que bendiga al Ecuador y a la familia de Ecuador. Gracias, candidato Lazo. Candidato Montúfar, su minuto para replicar algunas de las propuestas escuchadas o profundizar la suya. Su minuto. La desnutrición infantil no se combate cambiando la ley de educación superior, como dijo hace un momento un candidato. Nosotros vamos a trabajar en fortalecer un sistema descentralizado de protección y cuidado social. Y vamos a atacar la desnutrición infantil con un enfoque multisectorial, con nutrición, con saneamiento ambiental y agua potable, con educación. Vamos también a combatir la pobreza con un bono de desarrollo humano que esté vinculando al crédito. El microcrédito será la base para el combate de la pobreza y también para la generación de empleo. Vamos a trabajar para erradicar y prevenir la violencia en el Ecuador. En el Ecuador, 118 mujeres fueron asesinadas en el año 2020. Muchos de ellos personas transgénero. Vamos a desinstitucionalizar la homofobia y la transfobia en el Ecuador. Y vamos también a trabajar con los ecuatorianos que viven fuera del país. Turno de la candidata Peña. Tengo una inquietud, candidato. Usted formó parte de la Revolución Ciudadana y también de Alianza País del presidente Moreno. ¿Qué le aparta ahora de ellos y de los candidatos de ellos? Bien, tenemos un plan de trabajo que representa no a personas. Aclarado varias veces que no me debo a ninguno de dos personajes. Me parece que la insistencia radica en que quieren creer que una persona, una mujer, requiere una figura masculina atrás. Jimena Peña es la candidata de las mujeres, la candidata de los migrantes y se debe a su pueblo. No responde a ningún caudillo ni es la continuidad de este mal gobierno. Pero me gustaría comentar sobre el embarazo adolescente. Qué bueno que más candidatos hayan incorporado los temas de mujeres. En el Ecuador casi 50 mil niñas se embarazan y esto hace que trunquen su futuro. Vamos a invertir 50 millones en embarazo adolescente para ahorrarnos más de 270 millones en costo de oportunidad. Estoy en desacuerdo con la idea de que se privatice la vacuna. La vacuna debe ser universal y gratuita y tengan mi compromiso para aquello. Gracias, candidata Peña. Candidato Almeida, lo que usted tiene que decir en este siguiente minuto relacionado a la propuesta de educación y salud también. Su minuto. Es cierto que estamos enfrentando en este momento un reto muy grande para el Ecuador y este reto tiene que ver con una aplicación de medidas prácticas más que doctrinarias o teológicas, académicas, tiene que atender a la practicidad. Me preocupa con muchísima atención lo que muchos de los compañeros en esta noche han dicho, privatización de la salud, que en gobiernos anteriores se han hecho las cosas adecuadamente, que se van a bajar intereses. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que educarnos para poder entender que hay una nueva oportunidad de hacer las cosas con reformas que son estructurales, con reformas que son claras, con reformas que son prácticas. Yendo allá, entenderemos nosotros que el objetivo de la nación es obtener la paz social. No estoy de acuerdo con que se desatiendan los problemas de salud pública tal como el embarazo infantil de niñas. Claro que sí, pero el Estado tiene que propender. Por eso digo que se tienen que aplicar políticas claras, políticas públicas y políticas eficaces. Candidato Freire, su turno. Usted es uno de los aspirantes más jóvenes que vemos en este panel. Tiene 48 años. A juzgar por lo que ha escuchado. ¿Quién es el candidato de espíritu más joven de los presentes? Yo le agradezco mucho por eso de tan joven. Quisiera sentirme tan joven como me han dicho en la última semana que me veo. De hecho, más bien viendo de cerca la política creo que me he envejecido bastante durante estas semanas. Yo quiero contestar un poco las posiciones de la candidata Peña. Me parece que no es posible pensar que tener un propedéutico eficaz nos ayuda a mejorar el sistema educativo. Lo que necesitamos es un nuevo bachillerato con habilidades técnicas para los jóvenes. Y sí, quiero aclarar también que nuestra propuesta de salud no es privatización, es operación privada. Y la diferencia es sensible porque no implica la transferencia de activos del Estado. No implica la transferencia de activos del IES. Lo que implica es la contratación de profesionales alejados de los políticos a cargo de hacer que el servicio primero privilegie el servicio a las personas y después el cobro de los mismos. Gracias, candidato Freyle. Candidato Gutiérrez, ¿por qué nuevamente quiere llegar a Carondelet? Porque ecuatorianos hoy más que nunca dada la gravísima crisis en la que el Ecuador se cae a pedazos. Se necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros y a sus altos funcionarios. Cuando no se roba el presupuesto alcanza para todo como en mi gobierno que recibió un país en crisis con dos meses impagos del sector público y entregué un país bollante con los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Hoy más que nunca se requiere un presidente patriota que ame al pueblo y que demuestre con resultados como yo lo hice en mi primer gobierno. Un presidente con experiencia que nos saque de la crisis económica, social y fundamentalmente ética porque si esto no lo hacemos el Ecuador se puede convertir en otra Venezuela. Yo ya lo hice en mi primer gobierno y ahora con mayor experiencia con apoyo con la bendición de Dios y corrigiendo errores mi compromiso de hacer las cosas mucho mejor que la primera vez. Candidato Larrea a su turno en el tema de salud de educación de grupos vulnerables si tuviera que escoger a uno de los participantes de esta noche como colaborador en su gobierno en esta área de las respuestas que ha escuchado ¿a quién escogería? No, yo creo que lo que hay que hacer en el país es buscar un gran acuerdo nacional no se trata de buscar una persona ni mucho menos se trata de impulsar tesis propuestas la salud es un derecho si es que las teorías noveleras se hubieran impuesto en el mundo la pandemia hubiera causado muchos más muertos de lo que ha causado hay que defender ese derecho como una conquista histórica de la humanidad la educación tiene que ser una educación técnica en nuestro país no es posible que tengamos más de 100 mil productores de banano y ni un solo colegio técnico en banano en café en cacao en flores en productos del mar en acuacultura y desde luego en industria en artesanía la educación requiere un cambio educación y bachillerato técnico adaptado a la realidad productiva cultural y ambiental de cada uno de los cantones del país para que sea un instrumento de desarrollo gracias candidato a la red candidato hervas observa que hay coincidencias dentro de las propuestas esbozadas de esta noche con las suyas o están muy distantes a su plan de gobierno que quizás se podría llegar a carondelet no incluirlas bueno me encanta que alguna sea coincidencias porque ya es hora que tengamos un gobierno que si pueda ver en la unidad este 7 de febrero no estamos jugando el país y tenemos que ya construirlo en función de ya no tanta confrontación y división de los políticos tradicionales yo veo un Ecuador productivo un país de oportunidades en donde las mujeres miles puedan ser emprendedoras y sin violencia de género en donde los jóvenes puedan estudiar lo que quieran y desarrollen sus sueños en donde haya educación de calidad y que permita justamente que haya conectividad en nuestro país en donde haya una salud integral y digna para todos los ecuatorianos yo agradezco a quienes han formado parte de esta campaña diferente este 7 de febrero tenemos una gran responsabilidad de recuperar el Ecuador de valores de oportunidades y de trabajo que lo somos los ecuatorianos gracias señor Herbas nuestros primeros ocho invitados han podido explicarles al país con sus palabras con sus expresiones con sus ideas cuáles van a ser los ejes de trabajo en materia de economía y empleo que fue nuestro primer eje así también como de educación salud y grupos vulnerables vamos a agradecer a esta hora la participación de todos ellos nos preparamos inmediatamente para recibir a la segunda ronda de candidatos ocho nuevos aspirantes a carondeles pero antes vamos a una segunda pausa de programación Ecuador debate 2021 y también para observar los perfiles de los 16 candidatos ahí estaba entonces esta primera ronda que estaba desarrollando este primer debate de sábado entre los 16 aspirantes a la presidencia por supuesto que esta primera parte tiene que ver con los ocho primeros aspirantes a la presidencia si se ha estructurado este debate que va a continuar recuerde usted este domingo vamos a someter análisis este primer momento con uno de nuestros invitados cierto Diego Borja economista Diego bienvenido a nuestro espacio especial donde estamos tomando nota de lo que los distintos aspirantes a la presidencia hasta ahora presentados han venido sometiendo a consideración de la audiencia de manera general para arrancar con este análisis que es lo que más le ha llamado la atención sobre todo en materia económica que digamos fue el primer eje con el que abrió este debate bueno en realidad lo que hemos escuchado es bastante claro durante la campaña que iban a tener esas posturas los distintos candidatos pero siendo muy específico en un debate que no se puede decir mucho en tan poco tiempo y participan tantos candidatos creo que es muy claro señalar que aquí hay dos posturas una postura que es mantener un esquema neoliberal un esquema privatizador un esquema de indolencia con la ciudadanía en el momento más duro probablemente de la crisis humanitaria que vive el país del Ecuador América Latina en años que es el momento de la pandemia versus un esquema que si está planteando protección para la gente abandono del esquema neoliberal que favorece a las grandes fortunas y que se plantea básicamente mantener en la exclusión y en la pobreza a la gente que ha sido además más duramente golpeado por la pandemia eso lo vemos en las propuestas del banquero Guillermo Lazo Guillermo Lazo ha sido muy sincero al señalar que él incluso va a disminuir impuestos en un momento en el cual lo que se requeriría es que los que más tienen más paguen hemos visto con claridad como él dice que hay que reducir el Estado que hay que él dice ordenar pero ordenar significa en los hechos reducir el Estado hemos visto sus posturas favorables a la privatización de la educación en ese sentido redundaría la idea del candidato Guillermo Lazo como bien usted plantea ha utilizado palabras como otros candidatos comunes como capitalizar descentralizar siempre digamos que criticando la política del Estado la falta de vamos a decirlo de alguna manera emprendimiento de generación de emprendimiento por parte del Estado porque según ellos el Estado se mete donde no se debe meter en asuntos donde no se debe meter ¿es el cambio por el que está abogando Guillermo Lazo? Es un cambio que no es cambio que es la continuidad del gobierno de Moreno porque aquí hay que ser también claros durante el gobierno de Moreno Lazo se ha alineado con el gobierno de Moreno su bloque en la Asamblea Nacional ha votado leyes al lado del gobierno de Moreno y lo que él está diciéndonos ahora por ejemplo el capitalizar el Banco Nacional de Fomento para bajar la tasa de interés no lo ha hecho ni en su propio banco y cuando en un momento se pudo haber hecho una ley que favorezca a la gente como fue la mal llamada ley humanitaria sus asambleístas sus parlamentarios sus diputados para entendimiento de toda América Latina votaron una ley en contra de los trabajadores que lo que hizo es más bien precarizar aún más el empleo eso hemos visto ya en los hechos entonces ahora es lo que hace es aclarar y en algunos casos también plantearnos con demagogia la supuesta protección a la sociedad y lo más importante también vemos que muchos otros candidatos menores con menores posibilidades electorales me refiero se alinean con esa propuesta de privatización de las vacunas de la salud de la educación y muy pocos muy pocos están en una línea de fortalecer el Estado de fortalecer la protección social de ser más compasivos con una población duramente golpeada golpeada el Ecuador vuelve a subir al 30% de pobreza cuando el gobierno Rafael Correa ya había caído el 22% entonces frente a esta situación vemos una propuesta fuerte desde el punto de vista neoliberal y que evidentemente tiene como contraparte y lazo ha sido claro en eso también a una propuesta que es diferente ahora esta propuesta diferente se la pretende tachar de desdolarizadora de desdolarizadora y eso hace referencia al candidato Andrés Daraus porque se le quiere endilgar a él algo que en realidad él propone de manera distinta fortalecer la dolarización de manera muy clara fortaleciendo la producción reactivando la economía etcétera mientras que lazo por ejemplo propone eliminar el impuesto a la salida de capitales que eso sí eso sí podría vulnerar una economía dolarizada porque los capitales saldrían fácilmente sin ningún control a propósito la candidata Jimena Peña de Alianza País planteaba entre sus ideas mantener el impuesto a la salida de divisas para proteger la dolarización al tiempo que decía que 7 de 10 ecuatorianos se encontraban sin trabajo proponía por ejemplo pagar un porcentaje de nuevas plazas a mujeres jóvenes mayores de 50 años y el 90% o sea 9 de 10 ecuatorianos decía ella han visto reducido su salario por eso hay que reforzar los créditos tildaba la banca de indolente de usurera contraria a los intereses de los ciudadanos y aclaraba que el gobierno per se no generaba empleos sino que generaba las condiciones para que se crearan estos empleos como siendo esta candidata prácticamente la heredera de Lenín Moreno ofrece estos datos sin tomar en cuenta aparentemente que es lo que está viviendo el gobierno de Lenín Moreno claro ahí vemos una ruptura clara entre algunos representantes políticos de lo que ha sido el morenismo y la situación actual del gobierno de Moreno es insostenible como se ha mostrado a nivel internacional el apoyo de la población a Moreno está por debajo del 7% y eso también se expresa incluso en su propio partido que realmente no sabemos cuál es su partido quién es su candidato si es Jimena Peña si es Juan Fernando Velasco quién fue su ministro de cultura quién mismo es pero vemos acá que lo que dice Jimena Peña es verdad 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo inadecuado 30% de los ecuatorianos están en situación de pobreza la mayor cantidad de la pobreza por segmentos golpea a las mujeres jóvenes eso es verdad y las mujeres jóvenes que tienen y las mujeres no solo jóvenes las mujeres que tienen empleo reciben por el mismo trabajo un salario menor ya dicho en el orden del 16% en algunos casos es incluso mayor la diferencia entre el salario de un hombre y una mujer los datos que da Jimena Peña son correctos y las salidas que... ahí agregamos otro por ejemplo ella decía que uno de dos niños a la mitad rurales sufren desnutrición y son los que más migran allí repreguntamos entonces ¿cómo es posible que saque a flote que ponga a disposición de la audiencia estas verdades como usted plantea sin tomar en cuenta que es el gobierno de Lenín Moreno el que está propiciando esto y no otro gobierno? eso demuestra también que hay una ruptura como decía hace un momento entre los propios representantes políticos de lo que ha sido el morenismo ya es imposible tapar el sol con un dedo de la desgracia nacional que vive el Ecuador con el gobierno de Moreno le interrumpo para seguir escuchando el debate que ha reiniciado vamos a presentar la pregunta que le corresponde a él vamos a recordar un poco la modalidad para los nuevos candidatos en esta ánfora están vamos a hablar de los jefes los ejes de trabajo y economía y de aquí va a salir una pregunta aleatoria no va a estar escogida por ningún candidato nosotros la sacamos abrimos el sobre y vamos a empezar con el señor Celi con él él es nuestro primer candidato en responder el eje de trabajo y economía y economía la pregunta para usted señor Celi usted se comprometería a impulsar de manera prioritaria un proceso de transición ambiental mediante el cambio energético muy buenas noches ecuatorianos muchas gracias por la invitación vamos a decir la verdad sin lugar a dudas estamos viviendo un momento duro complicado en la economía de la familia ecuatoriana que me dicen a lo largo y ancho del ecuador no hay plata que alcance aquí está Gloria Villena una mujer de pelileo que lo único que me dice hay que bajar los impuestos lo vamos a hacer vamos a bajar el IVA del 12 al 8% del 12 al 8% al menos por un año eso va a permitir que los costos de lo que son los productos bajen que la familia ecuatoriana pueda consumir y eso permite vivir mejor que el señor de la tienda el señor del comercio o la señora que da ventas en artesanía pueda vender más eso va a generar empleo eso necesitamos hoy día en el Ecuador pero también vamos a generar un fondo de reactivación económica en el momento actual pero también para la pospandemia vamos a vender bonos del estado a la banca privada a las cooperativas a las mutualistas y en general ahí vamos a generar cerca de 4 mil a 5 mil millones de dólares para prestarles en capital semilla a los emprendedores a cerca de 36 mil nuevos emprendedores que generarán por 10 empleos cada emprendimiento no menos de 360 mil nuevos empleos eso es decirle la verdad a los ecuatorianos pero también para ustedes las micro, medianas y pequeñas empresas vamos a apoyar con capital de operación para que mantengan a sus colaboradores e inclusive aumenten el número de empleos eso requiere hoy día el ecuador y a quienes han caído hoy día en central de riesgo vamos a reactivarlos esa es la muerte financiera de un ciudadano y de una familia y eso no lo vamos a permitir con apoyo a través de Ban Ecuador al 4% de tasa de interés también para los agricultores y también con capital semilla el tema de lo que es hoy día la emergencia climática la afrontaremos inmediatamente con capacidad con acción y cuenten conmigo manavitas ustedes nosotros los manavitas que pagamos la tarifa eléctrica más cara vamos a bajarla al igual que a todo el país para eso tenemos las hidroeléctricas vamos a ganar gracias candidato Selly candidato Andrade en el ánfora también la siguiente pregunta para usted candidato Andrade la rotura de los oleoductos en abril del año pasado las restricciones de movilidad y los retrasos en la perforación de pozos nuevos provocados por la emergencia sanitaria incidieron en la reducción de la producción petrolera en aproximadamente el 13% en el año anterior 2020 ¿cuál es su propuesta para incrementar la producción petrolera de manera sostenida y sostenible? bueno sabemos que en Ecuador la producción petrolera ha abastecido nuestra economía durante mucho tiempo pero es la era del cambio necesitamos cambiar la era petrolera y ahora ver una era minera necesitamos cambiar lo que es el Ecuador tenemos el petróleo que no se acabará muy pronto tenemos para largo tiempo pero que es lo que sucede a nivel internacional los carros están cambiando por carros eléctricos conservar el medio ambiente por lo tanto el petróleo ya no va a tener el grado de necesidad como lo existe ahora debemos mirar una mirada a la minería y por eso quiero decirles que tengo un ejemplo muy claro en Zamora Carlos Ponti vive de la minería él realmente saca día a día la minería para mantener a su familia pero tiene un intermediario que es del gobierno nacional porque él está perseguido por el gobierno no puede hacer su trabajo necesitamos cortar los intermediarios para que él pueda vivir tranquilo sea legal y pueda legalizarse dentro de un Ecuador que es de todos tenemos también a María Urbina María Urbina comercia el banano necesitamos saber que esta comercialización sea sin intermediarios ella paga un precio por la caja realmente muy bajo le dan el precio pero el intermediario es el que se lleva todo debemos cortar los intermediarios y dar créditos a bajo interés pero créditos reales si nos dicen al uno por ciento el crédito eso no es verdad ecuatorianos créanmen el uno por ciento no cubre ni siquiera la parte administrativa de un banco necesitamos traer nuevos bancos que a Lagos le den el valor por eso la bolsa de futuros en Chicago nos va a dar el valor necesario para que ese agricultor siembre durante diez años vamos a dar la bienvenida inmediatamente al tercer candidato ahora sí con nosotros Carlos Agñay vamos a ubicar su pregunta la pregunta la pregunta para el candidato Agñay es la siguiente según cifras de la Cepal la inversión extranjera directa en el dos mil diecinueve en Colombia fue de catorce mil trescientos millones Perú ocho mil novecientos millones y Ecuador recibió apenas novecientos cuarenta y seis millones de dólares cuál es su propuesta para atraer la inversión más allá de los temas de seguridad jurídica muy buenas noches queridos compatriotas ecuatorianos nuestro problema de no tener inversión extranjera directa a los niveles que tienen nuestros vecinos es porque nosotros tenemos mucha incertidumbre en nuestro país no es un país competitivo es demasiado caro sobre todo es demasiado caro por eso yo estoy hablando constantemente de reducir los costos costos de capital que es la tasa de interés reducir la tasa de interés a niveles internacionales porque tenemos la moneda dura que es el dólar y sin embargo tenemos tasas de interés de veinte veinticinco por ciento cuando deberían estar a dos tres por ciento y los costos también que están incorporados en un presupuesto de la corrupción que tiene treinta por ciento de coima incorporado en ese presupuesto por eso yo hablo de un presupuesto con base cero es decir presupuestando nuevamente no tomando en consideración los presupuestos anteriores de tal manera que nosotros reduzcamos nuestro déficit vamos a reducir también nuestra deuda en realidad eliminar el déficit de nueve mil usted dijo siete mil millones y pico de dólares de acuerdo a las cifras del gobierno y de esta manera nosotros vamos a eliminar el déficit y vamos a bajar el peso de la deuda ahora nosotros tenemos que generar confianza y esa confianza la genera el gobierno un gobierno que no atraiga incertidumbre que baje notablemente el riesgo de nuestro país estas medidas aparte de lo que usted también mencionó la inseguridad jurídica que tenemos que cambiarla van a atraer a los extranjeros nacionales gracias candidato Zagnay nos acercamos ya a la mitad del primer bloque nuestro cuarto candidato es Isidro Romero quien responderá a la siguiente pregunta también candidato Romero una de las propuestas económicas para obtener liquidez es activar alianzas entre el sector público y privado ejemplo la repotenciación de la refinería de Esmeraldas de ser usted el ganador de las elecciones dará continuidad a la modernización de la refinería de Esmeraldas que otros sectores incluiría en las alianzas públicas y privadas sus dos minutos gracias ecuatorianos voy a decir una cosa yo no sé expresar mucho en la parte política pero sí en mi vida empresarial yo creo que el ecuador si nosotros no reactivamos la economía a través del empleo y de las actividades y de los motores económicos que tiene el país no vamos a marchar creo que el ecuador es un país riquísimo tiene grandes cosas pero a la vez hay gente muy pobre en el país por los malos gobiernos que hemos tenido vamos a reactivar la economía basada en la agricultura que será la fuente de riqueza más grande que tiene este país daremos entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo y que ingresarán a la economía en 4 años alrededor de 60 mil millones de dólares tenemos la pesca somos el segundo país atunero del mundo y tenemos hoy día la mayor tecnología que lo están aplicando otros países en el mundo que es la maricultura que es la siembra en el mar que representa que el ecuador en su mar territorial podría tener 1 millón 300 mil hectáreas para llevar adelante el tema tenemos la construcción tenemos la industria tenemos la minería tenemos el petróleo tenemos también el turismo y quiero formar el mayor centro financiero del pacífico sur para poder traer la mayor inversión en la región y a la vez debemos potencializar y valorar realmente las compañías del estado ecuatoriano nadie debe vender las compañías del estado debemos valorizarla y no solamente en el ecuador hacer en la bolsa de nueva yora también un ipo eso es lo que debe ser el ecuador y lógicamente la refinería será parte de la historia que marque un nuevo mundo petrolero con mayores terminó su tiempo candidato gracias por su respuesta vamos a continuar inmediatamente con juan fernando velasco su pregunta sobre economía y trabajo candidato velasco con respecto a eso la inquietud planteada es la siguiente el país ha adquirido una deuda pública que sobrepasa el 62.1% del producto interno bruto esto es un dato a noviembre del 2020 ¿qué medidas adoptaría usted para reducir ese peso considerando que el ecuador pagaría por servicio de deuda en el 2021 sobre los 6.200 millones de dólares por concepto de intereses y también amortizaciones buenas noches ecuatorianos celebro la presencia de todos los candidatos hoy aquí en esta noche en este debate creo que es fundamental hacerlo por respeto a los ecuatorianos lamento Andrés que estés con una lámina que envíe directamente a tu página me parece que eso es desleal hay una petición expresa de no utilizar láminas y yo creo que esa cosa de la viveza del sentido de pasarse las reglas tenemos que romper con nuestro país y por eso te pido que retires la lámina que tienes haciendo propaganda de tu movimiento político siguiendo con mi respuesta creo que es fundamental cumplir con los compromisos que hemos adquirido como ecuatorianos hay que entender que el estado uno de los principales problemas que tiene la inversión extranjera en nuestro país es la falta de confianza que hay en nuestro país es esta sensación de que se cambian las reglas del juego de que adquirimos compromisos que después no cumplimos la deuda hay que pagarla la tendremos que pagar todos los ecuatorianos lo que hay que hacer es revisar esos compromisos para lograr que la el impacto sea el menor posible en los más pobres que el impacto sea el menor para la gente que más necesitada está creemos que hay que lograr esos acuerdos esas condiciones pero como digo siempre buscando que la que los que más tienen sean los que más paguen los que menos tienen sean los que paguen poco o nada gracias candidato Velasco continuamos y les recordamos a toda la audiencia a todo el país que estos sobres que hemos recibido y notarizados también están absolutamente cerrados y sellados tras el análisis y aceptación del consejo nacional electoral la pregunta para el candidato Andrés Arauz es la siguiente ¿qué estrategias adoptará para evitar la evasión tributaria? sus dos minutos candidato muy buenas noches ecuatorianos y ecuatorianas especialmente a nuestros hermanos migrantes que están muy pendientes de esta participación es muy importante que podamos discutir los temas económicos esta noche pero también era importante discutir otros temas que no han sido incluidos en el temario del CNE como la importancia de la ecología el rol que cumplen los transportistas en el Ecuador los derechos de las mujeres los derechos de las poblaciones indígenas de nuestro país seguramente podremos abordarlas más adelante yo quisiera comentarles que a pesar de las inmensas barreras para nuestra participación estamos aquí donde estudiantes ecuatorianos van a poder optar por la lista uno este siete de febrero la lista de un compañero de un coideario que permitió lograr la transformación de nuestro país y que les dio trabajo futuro y dignidad en donde logramos reducir la evasión tributaria donde por fin había un gobierno que cobraba los impuestos a los que estaban acostumbrados a evadir y hoy cuando hemos visto que se perdonaron impuestos a los grupos económicos más grandes del Ecuador gritan cuando nosotros planteamos una propuesta de dar un salvataje a la familia ecuatoriana mil dólares a un millón de familias la primera semana de nuestro gobierno y justamente la financiaremos repatriando esos recursos que tiene ahora el estado ecuatoriano guardados en un banco en Suiza para atender a ti familia ecuatoriana que ha estado sufriendo tremendamente en el contexto de esta pandemia mientras nosotros perdonaron impuestos nosotros vamos a dar un salvataje a la familia ecuatoriana las madres de familia podrán cubrir sus deudas las más inmediatas las que están ahí presionándoles todos los días vamos a aliviar las deudas de las familias ecuatorianas especialmente de la clase media y vamos a generar trabajo mi trabajo será generar trabajo para ustedes inmediatamente el turno del candidato Yacu Pérez usted es el séptimo participante en intervenir en Ecuador debate 2021 voy a proceder a leerle su pregunta ya nos quedan solo dos sobres descartando este ya solo uno su pregunta señor Pérez al ser la agricultura la base económica del país qué políticas impulsaría su gobierno para desarrollar y proteger a la agricultura en temas claves como acceso a la tierra crédito tecnología y comercialización dos minutos candidato queridas ecuatorianas y ecuatorianos dentro y fuera del país buenas noches me encantaría darles un abrazo presencial pero no puedo por ahora les mando un abrazo virtual quiero decirles que históricamente el ecuador ha sido un país agrícola no ha sido más que un país agrícola de eso dependíamos pero desventajosamente los últimos gobiernos se han descuidado en absoluto por la agricultura al extremo de la lenteja que sirve para nuestras riquísimas menestras tener que importar comprar el 95% de las lentejas importamos del Canadá y el 97% del trigo que sirve para todos los días materia prima para comernos un pan unos tallarines unas pizzas unos fideos el 97% proviene del Canadá y Estados Unidos tristeza nos genera aquello y eso no puede continuar por eso vamos a dedicar todo el esfuerzo necesario para el sector agropecuario y no solamente eso sino que vamos a generar un millón de fuentes de trabajo o tristos andan intentando comprar tu voto ofreciendo mil dólares yo te voy a dar trabajo dignidad y créditos créditos de 10 mil dólares para 5 años el primer año sin intereses 500 mil unidades productivas destinadas al sector agropecuario artesanal comercio turismo nada más de eso vamos a traer los capitales que se encuentran fuera del país no con amenazas sino con incentivos creando la seguridad jurídica y la confianza que se requiere en el país y vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas y aquellos que vienen a invertir esos dineros del extranjero acá vamos a exonerar del pago del impuesto durante 5 años con opción de que inviertan en el país claro que podemos salir de esta crisis lo podemos hacer combatiendo la corrupción y con una administración eficiente y honesta gracias candidato Pérez la última el último sobre la última pregunta para el candidato Paul Carrasco a continuación candidato Carrasco enfocémonos en los jóvenes y su necesidad de acceder a un empleo ¿cuáles son las líneas maestras para la generación del empleo? ¿en qué áreas y qué recursos económicos públicos y privados piensa movilizar? sus dos minutos buenas noches ecuatorianos y ecuatorianas a ver es necesario entrar en un nuevo modelo de motivación de la producción en el país de una nueva forma de administrar el estado primero hay que armar un plan de ordenamiento productivo del país un producto una provincia un producto un cantón o un producto varias provincias por ejemplo el banano en tres provincias Guayas los ríos el oro naranja en caluma turismo en manaví etcétera es decir necesitamos que eso se promueva con fuerza pero tiene que ir acompañado con algo con una reforma profunda a la administración del estado que implica autonomías de los territorios donde se produce se paga donde se paga se queda la plata y se invierte en esa zona y esto empezaremos con Guayas y con Manaví pero además tiene que ir acompañado de una suerte de independencia política no vamos a nombrar gobernadores no vamos a nombrar subsecretarios regionales y no vamos a nombrar directores provinciales de diferentes ministerios porque lo que necesitan las provincias es un presidente un prefecto un alcalde y un presidente de la junta parroquial esta autonomía tiene que ir acompañado con impulso y motivación económica para esto entonces para la gente amnistía bancaria es decir le vamos a quitar el ahogo de las deudas a 10 años reestructurados sus deudas y sobre todo y sobre todo ciudadanos el tema fundamental de trabajo trabajo para los jóvenes trabajo subsidiado 750 mil empleos en 4 años para los jóvenes el estado les va a subsidiar el trabajo y a las microempresas y en microemprendimientos también el trabajo y finalmente bajar los impuestos bajar los impuestos sobre todo en la producción agrícola y apoyo en la comercialización agrícola primera ronda de preguntas que ha concluido con esta respuesta que hemos escuchado del candidato Carrasco a través de una repregunta ahora los candidatos van a poder ampliar su explicación para ello van a tener un minuto para esta respuesta empezamos con el candidato Selly hablaba candidato de la eliminación de los deudores de la central de riesgo cómo va a ocurrir este proceso y qué garantías se le daría al sistema financiero para que estos sujetos que fueron eliminados de la central de riesgo vuelvan a obtener un crédito o alguien que es deudor que no está en la central de riesgo no conste como deudor es decir de un golpe y porrazo se elimina un sitio en donde se puede verificar la idoneidad del quien va a obtener un crédito que alternativa ofrece será fundamental sacar a los ecuatorianos que producto de la pandemia han caído en central de riesgo ya lo logramos con manaví y esmeraldas luego del terremoto el 16 de abril y se aprobó esa disposición porque será fundamental porque eso permite como me dicen en el ecuador Selly sácanos de esta muerte financiera y obviamente una vez que saquemos a los ecuatorianos de central de riesgo se le va a inyectar un crédito a través de la banca pública va en ecuador y a través del fondo de reactivación económica que dará capital semilla de 5, 10 hasta 30 mil dólares eso será fundamental pero con apoyo a nuestros emprendedores en capacitación justamente con la Cenecid a quien le dispondré que esa va a ser su labor apoyar a los emprendedores y conjuntamente con las universidades del país he hablado con sus rectores y están listos para apoyar en capacitación seguimiento innovación y tecnología en los proyectos de emprendimiento para los ecuatorianos eso será fundamental empleo soy Guillermo Selly y voy a cumplir mi palabra vamos ahora con el candidato Andrade candidato Andrade quiero saber su postura ¿mantendría el subsidio al combustible en el Ecuador? ¿lo cree necesario? bueno el subsidio al combustible tiene que mantenerse es lo único que podemos dar a los ecuatorianos y que se ha dado en circunstancias anteriores en gobiernos anteriores debemos respaldar al pueblo ecuatoriano y debemos darle al pueblo ecuatoriano lo que es de ellos no podemos quitarle lo único que tiene entonces ahora tenemos que ver con otra mirada ahora es el recobrar de los ecuatorianos para cada uno y también recobrar lo que estamos haciendo ahora no dejar que las materias primas se vayan afuera descomoditizar el país ¿qué quiere decir? traer industrias acá para que no salga el cobre solo sino salga llaves alambre y muchas otras cosas más como tubos de eso y en agricultura que no salga el cacao de aroma sino que esas compañías de chocolates vengan al ecuador y te den trabajo ecuatoriano para que de aquí se lleven sus chocolates con su marca pero nos dieron el valor agregado necesario a nuestro producto ecuatoriano gracias candidato continuamos con el candidato Sagnay respecto a la eliminación del déficit fiscal actual ¿cómo va a ocurrir esa estrategia para que se produzca? detállenos por favor al presupuestar con base cero que significa presupuestar de nuevo presupuestar de una manera diferente transparente no como lo han venido haciendo por décadas en Ecuador que es un presupuesto equivocado es un presupuesto corrupto al eliminar 30% de la coima incorporada en el presupuesto en 30 mil millones de dólares aproximadamente del presupuesto general del Estado tendremos nosotros 9 mil millones de dólares que se eliminarán y que es más que el déficit presupuestario que mencionó Ruz del Salto de esa manera y lo vamos a implementar siempre en todas las instituciones del Estado quiero aclarar señores ¿por qué yo no hablo de bajar los impuestos el primer año? porque si yo bajo los impuestos recaudo menos e incremento el déficit ¿por qué yo no hablo de vender bonos? porque los bonos son deuda y si vendo bonos incremento la deuda gracias candidato Sagnay vamos al candidato Romero hace un momento candidato Romero se le consultaba si va a dar continuidad a la modernización de la refinería de Esmeraldas quisieran dar un poco para su respuesta obtener su respuesta con respecto a eso producimos una gasolina aquí en el Ecuador sumamente cara 1.20 en Estados Unidos por ejemplo en la Florida que no produce petróleo está a 0.74 el galón refinería de Esmeraldas produce un producto caro ¿permitiría usted la libre importación y comercialización de combustible? mira hablemos un poco del petróleo realmente y de la refinería el Ecuador actualmente una producción de 500 mil barriles por día y el oleoducto puede transportar 800 mil barriles por día yo creo que debemos ser eficientes la ineficiencia es la que tenemos que superar en todas las empresas del Estado eso es lo que nos ha traído la desgracia tenemos costos altísimos no operamos correctamente pero si hoy día el Ecuador bombea 300 mil barriles más significaría un ingreso en 4 años de 16 mil millones de dólares y esos 16 mil millones de dólares servirían para la salud y para la educación que debe tener este país creo que el Ecuador es un país muy rico muy mal manejado y queremos hacer la mayor producción en este país si no producimos vamos a morir y eso es para mí gracias candidato Romero y también para todos por seguir respetando el tiempo establecido candidato Velasco usted hablaba de la deuda ecuatoriana la deuda ecuatoriana decía la pagamos todos le parece justo que quienes menos ingresos tienen asuman menos la deuda y quienes más ingresos tienen asuman ese peso de la deuda si lo hemos dicho antes creemos primero la deuda se paga con los ingresos que se generan en el país la fuente de esos ingresos está en nuestros recursos naturales en la recaudación tributaria creemos en tributos progresivos como dije antes que los que más tienen sean los que más paguen los que menos tienen los que menos o nada paguen y en ese sentido tenemos que revisar creo yo la carta de intención que tenemos con el Fondo Monetario Internacional dije que hay que pagar la deuda efectivamente porque eso nos permite al Ecuador insertarlo en las posibilidades de llegar a tratados comerciales de obtener créditos productivos a bajo interés etcétera pero subir el IVA por ejemplo es una medida que nosotros revisaremos que no estamos de acuerdo no creemos que haya que bajarla tampoco no hay que bajar el IVA pero nuevamente buscar que estas condiciones afecten lo menos posible a la gran mayoría de la población candidato Arauz nueva oportunidad para que responda a la pregunta hace un momento ¿qué hará para evitar la evasión tributaria? bueno primero agradecer a Juan Fernando por la propaganda y también comentar que todos pueden seguir la transmisión a través de nuestra página de Facebook Ecuador 2021 también comentar que el panel no está completo en términos del debate hay candidatos que no han estado aquí y es un asunto que el país debe comentar ¿por qué no está presente por ejemplo el candidato Álvaro Novoa? nosotros hemos siempre dicho que participen todos en la contienda electoral y que sea el pueblo ecuatoriano el que decida ¿cómo cerrar la brecha de evasión tributaria? con medidas técnicas controlar precios de transferencia evitar la subfacturación y sobrefacturación evitar las empresas fantasmas intercambio de tecnológico de información con el sistema financiero y con el intercambio de formación automática que tendremos con la OCDE a partir de septiembre del 2021 que será nuestro gobierno el gobierno del trabajo el futuro y la dignidad Gracias candidato Arauz candidato Pérez ¿no es muy ambicioso e iluso hablar de un millón de puestos de trabajo en la generación que usted propone y como segunda pregunta ¿cómo va a llegar esos 10 mil esos 10 mil millones de dólares en créditos que usted ofrece va a entregar? Una precisión son 10 mil dólares no 10 millones 10 mil dólares para cada unidad productiva que lo puedan desarrollar en diferentes sectores de la economía del país un millón de fuentes de trabajo se puede hacer es crédito no es regalo esa es la gran diferencia lo vamos a enseñarlo a pescar no vamos a dar el pescado pero además ¿y de dónde saldrán esos dineros? saldrán del combate a la corrupción combatiendo la corrupción haciendo que el SDI y aduanas trate de evitar la evasión tributaria que se va 5 mil millones de dólares queremos decir que en el sector agropecuario hay 3 millones de personas que se dedican y por eso ellos pueden hacer y hay que además exonerarles del impuesto a los aranceles para la importación de maquinaria para el sector agropecuario claro que se puede hacer el dinero alcanza cuando no se la roba gracias candidato Pérez y a todos también por responder y argumentar las preguntas realizadas nos falta nos falta un candidato antes de culminar vamos con el candidato Carrasco que hace un momento hablaba candidato Carrasco se le preguntaba sobre los jóvenes a ellos específicamente cómo generar estas fuentes de empleo cómo les hablaría usted de un minuto a los jóvenes para darles esperanza en época de pandemia a ver nosotros nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una posición clara con respecto al tema de la deuda externa nosotros decimos que no hay cómo pagar la deuda externa es necesario cumplir los compromisos pero vamos a entrar en una moratoria negociada con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que vamos a hacer entonces con eso ese dinero que además hablaron que hay que destinar 6.500 millones de dólares en este año con una parte de ese dinero que no se paga al Fondo Monetario vamos a generar trabajo subsidiado vamos a hacer una base de datos de los jóvenes que han perdido sobre todo puestos de trabajo entre 20 y 30 años y una base de datos de emprendimientos y qué vamos a hacer entonces si un emprendimiento requiere trabajo requiere mano de obra vamos a poner a los jóvenes en esos emprendimientos con sueldo subsidiado así bajamos costos de producción en el emprendimiento y ayudamos a los jóvenes con trabajo 750.000 puestos de empleo gracias candidato Carrasco bien hemos escuchado ahora sí las propuestas de nuestras repreguntas las respuestas de las repreguntas ahora iniciamos con las réplicas y la argumentación o profundización de cada uno de los argumentos esbozados o añadir alguna observación puntualización de otra propuesta en cada uno de los candidatos candidato Celi vamos a empezar con usted lo más descabellado que ha escuchado esta noche y cómo usted lo propondría mejor mire Ruth hay que decir la verdad a los ecuatorianos hay que aprender de las lecciones del pasado pero no podemos ir hacia una sentencia de lo que ya conocemos aquellos que te proponen dinero en los primeros 10 días o primera semana de gobierno te están mintiendo nosotros planteamos claramente qué hacer para que tú tengas un empleo digno y bien remunerado para que tú puedas emprender realmente lo que propone el candidato Arauz es completamente descabellado de dónde van a sacar los recursos no le mientan al ecuador ya la elección está prendida no condenemos al ecuador a una sentencia hay que generar un cambio una transformación diciéndole la verdad nosotros representamos ese cambio esa transformación lo que quieren las nuevas generaciones ecuatorianos estamos diciendo la verdad empleo emprendimiento lucha contra la corrupción y educación debe ser el gran acuerdo nacional soy Guillermo Selly y voy a cumplir mi palabra candidato Andrade ¿va usted también por un acuerdo nacional? bueno sí tenemos que realizar un acuerdo nacional pero más que todo quiero tomar este tiempo para hacer una aclaración como experto minero al candidato Arauz realmente tenemos el coltán ahora en el mundo no la laguna de colta no vaya a confundirse como siempre lo hace el coltán es un elemento que ahora está en los celulares y que ha reemplazado ya al oro que teníamos ahí o sea que usted ya no tiene oro en sus celulares ¿de dónde va a sacar entonces el dinero que usted espera sacar de este proyecto? necesitamos saber de la refinería que usted tomó el proyecto que yo lo tengo de pronto aclárenos de cómo se saca el dinero de la refinería a ver si usted lo sabe esperemos que lo sepa candidato Zagnyay ¿cómo se establece puentes en este país? ¿cómo se qué? perdón ¿se establece puentes en este país? los puentes que yo puedo establecer en nuestro país con gente que no sea corrupta con gente transparente con personas capacitadas con gran experiencia que tenemos en Ecuador pero sobre todo que tengan una vida transparente que no sean ladrones esa es la única manera que yo puedo hacer puentes de lo contrario yo he visto que se están peleando lo que bandos de corruptos yo lo he llamado la guerra de los corruptos hay que ser consistente entre lo que se dice y lo que se hace por ejemplo he escuchado que se va a incrementar la tributación eliminando las empresas fantasmas pero en el gobierno de Rafael Correa hubo empresas fantasmas que se aprovecharon de un sistema que ellos implementaron y que lo llamaron sucre entonces y que van a traer dinero ¿cuál dinero? ¿el robado? por favor que se especifique gracias candidato Zagnay y candidato Romero su propuesta en profundización o alguna observación a la de los candidatos realmente yo quisiera hablar que el Ecuador necesita empleo y trabajo y producción este país es riquísimo tenemos que hacerlo producir aquí les voy a decir que hay dos cosas que vamos a hacer inmediatamente vamos a activar 500 mil hectáreas solamente con riego con riego eso nos representa 2.5 millones de empleo que va a tener la agricultura y a la vez va a generar en 4 años que ingresa al país 60 mil millones de dólares y la segunda fuente de riqueza es la construcción vamos a construir 400 mil viviendas sociales en este país con un interés que se pueden pagar al 5% y con una cuota a 30 años de 105 dólares por mes y vamos a dar 6 millones de puestos de trabajo 1 millón y medio directo y 4 millones y medio en directo gracias candidato Romero candidato Velasco empleo, trabajo y producción ha dicho quien lo antecede el candidato Romero que usted propondría para lograrlo y que usted diría esto no es real de lo que ha dicho señor Romero yo creo que se ha hablado mucho de empleo y producción no solamente en este grupo sino en el anterior pero aquí no hemos hablado de algo fundamental que tiene que ver directamente con la reactivación económica y es el tema de la vacunación hay que vacunar y esa es la prioridad del gobierno que venga no puede pensar en nada que sea más relevante que lograr esa vacunación para los ecuatorianos para que se puedan reactivar para que todos estos planes fantásticos que estamos planteando aquí que la ciudadanía estará escuchando incrédula seguramente se puedan siquiera plasmar hay que vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos lograr esa inmunidad para que podamos reactivarnos solo así entonces podremos hablar de la posibilidad de crédito público a bajo interés de reducir los trámites de generar el estímulo que necesita la economía pero la prioridad uno debe ser vacuna gratuita para los ecuatorianos el turno del candidato Arauz le voy a dar la oportunidad de que le responda a lo que le dijo el candidato Andrade gracias a toditos les vamos a responder chequeen mi página de facebook para que encuentren las respuestas en los próximos días pero aquí vamos a plantear las propuestas para el pueblo ecuatoriano primero aclarar que hay una campaña sucia montada para decir que nosotros queremos quitar el dólar al contrario vamos a fortalecer la dolarización porque vamos a traer los dólares que están afuera mediante medidas regulatorias del propio banco central lo que tienen los banqueros en el exterior que han sacado de nuestra patria y mediante los controles que ya hemos abordado nosotros sabemos cómo hacerlo el ecuador ya pasó por una crisis dura en el año 2009 y cuando tuvimos un gobierno transformador entregado a su gente entregado a ti madre de familia a ti padre de familia sabes que nosotros vamos a trabajar siempre por proteger primero a los ecuatorianos y no a unos cuantos banqueros sepamos que nosotros si sabemos generar trabajo y vamos a volver a ese país de estabilidad de seguridad de tranquilidad y de oportunidades para tus hijos coincide con la propuesta del candidato en la repatriación de capitales al país no vamos a repatriar vamos a crear las condiciones para atraer esos capitales no con amenazas sino con incentivos pero en el país nos ha dejado la década ganada comillas mucho odio mucho rencor y es el momento de la reconciliación la reconciliación de la sociedad y la reconciliación con nuestra madre naturaleza y la naturaleza nos dio el mayor milagro que es el agua gracias por esta agüita que nos han convidado esta agüita por la que luchamos que por esta daríamos nuestra vida el agua vale más que el oro aunque el señor Arauz parece que le gusta más el oro que el agua porque ha dicho que va a extraer el oro de los celulares yo le puedo obsequiar este teléfono que saque el oro yo me quedo con el agüita allá le vais mejor a usted hablando del agua justamente señor Pérez cuando yo me fui del país usted se llamaba Carlos ahora es Yaku y por referencias posee que Yaku el término quicho que significa agua vamos a continuar con el candidato Carrasco y culminamos aquí candidato Carrasco Ecuador genera el doble de la energía que necesita y quiero saber su postura sobre eso deberíamos quizás ampliar somos capaces de exportar energía a más países de los que actualmente hacemos sudamericanos hablando no solo Perú Colombia Chile ¿qué opina usted? es indudable que nosotros tenemos una gran potencialidad para promover exportación de energía energía eléctrica generada a través de las hidroeléctricas pero yo quiero llegar a un punto a ver miren las manillas que tengo son representantes de los artesanos de los sectores de este país quiero llegar a esto porque incluso los collares que tengo representan varios sectores del país representan seres humanos el tatuaje mi familia mi mujer y mis hijos yo solo hago lo siguiente yo no dependo más que de ustedes Andresito Arauz tendrá que depender y gastar mucho mucho wifi y una gran base de datos para comunicarse con Bélgica yo no dependo del señor Correa o el señor Pérez tendrá que depender mucho de las decisiones de un buro pequeño de Pachacuti ni siquiera de la Conayo y Carlos Pérez que se llamaba antes Yaco y se cambió por temas políticos y nosotros sabemos que él depende de otras personas nosotros somos libres gracias candidato Carrasco es momento de nuestra tercera pausa en Ecuador debate 2021 al volver vamos a tener a nuestros ocho invitados van a compartir los planes sus propuestas con respecto a educación salud y grupos vulnerables regresamos enseguida estábamos escuchando entonces esta segunda parte con los ocho restantes candidatos a la presidencia del Ecuador Guillermo Selly Giovanni Andrade Carlos Agnay Isidro Romero Juan Fernando Velasco también Andrés Arauz Yacu Pérez ya lo escuchábamos se llamaba antiguamente Carlos se cambió el nombre decía la presentadora y uno de los candidatos también lo ratificaba Raúl Carrasco allí estaban dando su criterio respecto a economía y empleos entonces estábamos escuchando por ejemplo como se ponía en primer lugar el aspecto de la extracción minera el desarrollo de la industria petrolera también defendían algunos de los candidatos el hecho de profundizar en la industria petrolera de modo que el precio del petróleo no fuese tan caro como decía uno de ellos como es en comparación con el coste de este producto en otros países digas Estados Unidos se ponía también en línea adelantándose a uno de los aspectos que también forma parte del debate la cuestión de primero vacunar para eliminar la pandemia y luego pensar en economía vamos a seguir escuchando estrategia para desarrollar la ciencia y la tecnología desde los niveles básicos de la educación y en el aparato productivo vamos a decir la verdad sin lugar a dudas vamos a implementar en nuestro gobierno una reforma integral a la educación será fundamental recuperar los colegios técnicos y tecnológicos que apoyan mucho a los jóvenes ecuatorianos para que cuando terminen su tercero de bachillerato puedan salir a la sociedad conociendo un arte un oficio en mecánica en electricidad en artesanía eso es lo que necesita hoy día el país eso va a generar un cambio completamente en el momento actual que vive el Ecuador pero también con principios y valores moral ética trabajo esforzado para salir adelante eso será fundamental incorporando materias como moral y cívica lógica y ética y con mucho deporte y apoyo al arte y a la cultura eso necesita nuestro país en estos momentos pero también me quiero referir a la salud seré un presidente ágil y efectivo en conseguir la vacuna contra el COVID y poderla aplicar en fases primero a nuestros médicos enfermeras enfermeros y el sistema de salud a todo el personal de salud que está en primera línea conjuntamente con nuestros mayores adultos a las personas con discapacidad y a las personas que sufren de una enfermedad crónica y también aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que prestan un servicio al público en educación también ecuatorianos vamos a eliminar la prueba ser bachiller la prueba mata sueños de los jóvenes para ustedes jóvenes para poder crear un pre universitario que igualen sus conocimientos pero con acompañamiento hay que tomar carreras técnicas que les permitan en dos y tres años tener las capacidades necesarias tener un título de tercer nivel emprender o tener un empleo ese será el ecuador de la transformación diciéndole la verdad vamos también a fortalecer el sistema de salud con salud preventiva atención y seguimiento fortaleciendo los centros y subcentros de salud con médicos con nutricionistas que apoyen a nuestra familia ecuatoriana Guillermo Selly va a cumplir su palabra gracias candidato continuamos con el candidato Giovanni Andrade y la pregunta es la siguiente ¿qué haría para crear un verdadero sistema de salud de cobertura universal que integre a las instituciones públicas y privadas de salud? sus dos minutos claro que sí necesitamos potencializar los centros de salud que tenemos en Ecuador necesitamos darle el mantenimiento necesario para que si tenemos una nueva pandemia o cualquier enfermedad que tengamos tengamos donde ir los ecuatorianos es hora de recobrar el Ecuador para cada ecuatoriano necesitamos hacer con créditos internacionales no reembolsables mega hospitales para que la gente tenga su clínica lista para que su hospital esté listo para que pueda tener su cama lista si la necesita necesitamos ver la educación un internet gratuito necesitamos que todos los jóvenes del Ecuador tengan internet gratuito para que puedan estudiar a través de sus casas José es un joven que está en Nueva Mera que es lo que sucede con él para que no salga a las ciudades grandes él va a tener internet y va a tener su carrera en su casa en su área para que pueda trabajar y pueda estudiar y las carreras técnicas muy importante mantenerlas para que podamos utilizar todas las plantas de trabajo que necesitemos las plazas de trabajo serán ubicados los ecuatorianos para que puedan estudiar las vacunas 100% gratis para cada ecuatoriano y de donde vamos a sacar nosotros porque damos realidades de la venta anticipada de petróleo si lo hicimos por gobiernos anteriores de esta última década podemos hacerlo para poder dar a cada ecuatoriano necesitamos ver especialistas en cada hospital de provincia que la gente si tiene alguna enfermedad tiene que ser tratada por ese especialista que no vaya a las ciudades o busque hospitales en grandes ciudades en donde va a necesitar más recorrido y más economía para movilizarse necesitamos esos especialistas en cada hospital provincial vamos ahora con la pregunta para el candidato Carlos Agniay la pregunta para usted señor Agniay ¿cómo garantizará la autonomía administrativa académica y científica en las universidades y escuelas politécnicas? bueno la garantía es que no se meta de parte del gobierno la mano en las universidades sencillo actualmente por ejemplo la universidad de Guayaquil está con un administrador que tengo entendido la gente no lo quiere porque es una intromisión yo voy a destinar los presupuestos más grandes jamás vistos en Ecuador para educación y salud voy a tratar de llegar durante los cuatro años a todos los rincones de nuestro país con educación esto solamente se puede conseguir con una conectividad en todo el Ecuador que es difícil yo lo sé pero tenemos que intentarlo y tenemos que empezar a hacerlo nosotros ahora nos comunicamos a través de plataformas como Zoom y es de esa manera como nosotros vamos a llegar a todos los rincones de nuestra patria porque la conectividad el internet va a ser con nosotros un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos nosotros nos vamos a preocupar por cambiar el enfoque de la educación porque yo quiero una nación desarrollada y una nación desarrollada se preocupa por sus niños y por sus ancianos con respecto al enfoque se ha premiado siempre la memoria esto lo voy a cambiar de tal manera que el joven ecuatoriano aprenda a pensar tenga un pensamiento crítico analítico sobre todo creativo de tal manera que tengamos una generación diferente que pueda diferenciar quien lo defiende y quien lo engaña especialmente cuando se trata de la política que aprendan a diferenciar quien les va a dar progreso y quien les está mintiendo y sobre salud estaré contento de contestarle gracias candidato Sanay candidato Romero continuamos con la siguiente pregunta el país tiene una población creciente de adultos de la tercera edad ¿cuál será la política de su gobierno para enfrentar la atención a este sector vulnerable de la población? mira realmente es una obligación del estado no es un acto de campaña el preocuparse de la gente vulnerable y los ancianos yo creo que merecen lo mejor en este país después de haber pasado una vida entera ellos deben tener un futuro grande maravilloso y debemos preocuparnos de todos ellos sobre todo su salud yo creo que hablando sobre todo el tema de la pandemia debemos tener muy claro lo siguiente y lo que voy a expresar aquí hay tres vacunas la de Oxford que es Seneca la de Bayer que es alemana y Pfizer que es americana las dos primeras Oxford y la de Alemania esas vacunas sirven exclusivamente en mayor cantidad es para los climas tropicales y están bajo un régimen de mantenimiento entre menos 5 y más 5 grados de temperatura que eso significa que pueden tenerlos en sus propias casas y en sus refrigeradoras el problema de Pfizer la americana es que deben mantenerse a menos 70 grados de temperatura que eso significaría un problema muy serio para poder distribuir la vacuna y debería hacerse una vacunación masiva y la única manera para hacer una distribución masiva y vacunar a todo el ecuatoriano es que los empresarios participen tremendamente en la acción de vacunar a todos sus empleados a todos sus obreros y a todos sus trabajadores y el resto de la población tendrá que hacerlo el gobierno a través de un ministerio de salud y todas las vacunas deben ser gratis para toda la población del ecuador hay una pandemia universal y el estado tiene la obligación de cuidar a todos sus ciudadanos y a todo su pueblo tiempo para el candidato Juan Fernando Velasco candidato Velasco su pregunta con respecto a esto es si la calidad de la educación depende en buena parte de la autonomía pedagógica y curricular así como de la formación y capacitación de los maestros que políticas y estrategias va a implementar en su gobierno hay una tendencia generalizada a pensar siempre en la educación desde la enseñanza no desde el aprendizaje esto es recurrir siempre al discurso de la infraestructura de los maestros de la conectividad pero hay toda una una perspectiva que debe ser tomada en cuenta que tiene que ver con el aprendizaje es decir el sujeto que aprende un niño que durmió mal que tiene violencia familiar en la casa que está desnutrido que debe caminar una hora a la escuela por más que el Estado invierta en educación y haga una fabulosa escuela y capacite a sus maestros no va a aprender tenemos que tenemos que centrarnos en el aprendizaje y entender que este se da además a lo largo y ancho de toda la vida no se aprende solamente en la escuela no se aprende solamente en el colegio o en la universidad se aprende en la familia se aprende a lo largo de toda la vida y en este sentido es fundamental pensar en que por ejemplo la desnutrición crónica infantil tiene un rol fundamental en que nuestros niños y niñas que son el capital más valioso que tiene nuestro país probablemente por más que se invierte en educación no tendrán la capacidad cognitiva que no desarrollaron en los dos primeros años de vida incluido en la etapa en la que están en el vientre de la madre y hay que concentrarse en eso educación de calidad para ponerlo en una frase significa que nuestros niños y jóvenes aprendan a pensar información la pueden adquirir de diversas maneras qué hacer con esa información cómo lograr ciudadanos críticos comprometidos con valores que no sean corruptos ese es el gran desafío de nuestra educación continuamos ahora con el candidato Arauz y la siguiente pregunta el candidato Arauz resulta indispensable repensar el sentido y la función de la educación en la época actual con una carga curricular enorme se mantendrá el bachillerato general unificado qué pasará con la educación técnica dos minutos nuestra propuesta para la educación es que la educación sea el motor de la transformación de la sociedad como ya lo vivimos en ese gobierno transformador de nuestro país en primer lugar vamos a cubrir la brecha más urgente que tiene la educación ecuatoriana que es la brecha en educación inicial necesitamos 20 mil educadoras y educadores de educación inicial para los más chiquitos desde los dos años de edad luego vamos a continuar las inversiones en infraestructura educativa como las unidades del milenio que le dieron tantas alegrías al pueblo ecuatoriano vamos a invertir en transporte escolar para cubrir esos errores que tuvimos en esa parte también luego vamos a invertir en que el bachillerato efectivamente pueda ser universal como lo dispone la constitución invertiremos en las universidades porque no se soluciona quitando un examen se soluciona con más cupos en la universidad pública con la garantía de los recursos para eso proponemos una enmienda constitucional al artículo 299 de la constitución que permita que las universidades tengan previsibilidad de sus recursos en el largo plazo y puedan invertir en infraestructura en más docentes en más laboratorios luego volverán las becas ecuatorianos volverán las becas las que nos dieron oportunidades a nuestros hijos a poder estudiar en las mejores universidades del mundo y con ese gran talento humano junto a nuestra propuesta tecnológica de conectividad cerrando la brecha de conectividad en 369 parroquias rurales de nuestra patria haciendo becas de conectividad para los maestros los docentes y los estudiantes que han sido excluidos del sistema fiscal por simplemente no contar con internet y como lo hemos dicho una y otra vez el internet como derecho humano un gigabyte de datos de internet mensual gratuito para cada ecuatoriano requisito tener cédula ecuatoriana esa es nuestra propuesta vamos por la pregunta para el señor yacu pérez ya nos van quedando menos sobres dos apenas la penúltima pregunta para el señor pérez es la siguiente señor pérez en la pandemia se desnudaron las falencias institucionales del estado ecuatoriano en materia de educación cientos miles de estudiantes de los sectores rurales y urbanos marginales también prácticamente perdieron el año en no contar con conexión de internet estar marginados también de las clases virtuales que contempla su plan de gobierno para resolver inmediatamente ese problema primero quiero expresar mi profunda solidaridad con aquellas personas que perdieron sus familiares allegados igual mi solidaridad con quienes están combatiendo la COVID y mi profundo respeto admiración y apoyo al personal de la salud que están cuidando la vida de los ecuatorianos con respecto también a la educación una tristeza suprema nos lleva que la pandemia desnudó la tragedia que nos dejaron los gobiernos pasados fruto del despilfarro el dispendo y la corrupción 70 mil millones de dólares que se festinó se hizo humo hoy estamos pagando las consecuencias inocentes niños y la juventud la educación es un derecho humano y para llegar a eso hay una herramienta fundamental con pandemia o sin pandemia debemos dotar de la internet para todos los estudiantes que provengan de los establecimientos educativos públicos a fin de que puedan acceder a la educación digna liberadora soberana pero además de eso hay que hacerles un homenaje a la juventud ecuatoriana en el 2010 sufrieron la mayor pesadilla la juventud ecuatoriana cuando se le impuso con la nueva ley de orgánica educación superior ese examen de admisión que es una verdadera pesadilla para la juventud ecuatoriana yo he estado con ellos luchando en las calles en contra de ese examen de admisión ser bachiller y por eso tengo la autoridad moral y la legitimidad de estar con los jóvenes y como un justo homenaje a ellos decirles garantizamos el libre ingreso a la universidad ecuatoriana para que cada joven pueda hacer realidad su sueño de ser médico abogado economista ingeniero especial que a ese le ocurra así es que la educación es primero en nuestro gobierno será educación 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 gracias candidato pérez y finalmente la última pregunta para el candidato carrasco enseguida candidato que hará respecto a las políticas afirmativas relativas a las capacidades especiales a las diversidades sexogenéricas y a las etnias sus dos minutos a ver ecuatorianos y ecuatorianas yo creo que hay que empezar diciendo estamos en un espacio donde venimos a decir discursos preelaborados para pedirles el voto yo personalmente creo que estamos aquí para decirles la verdad y yo terminé el bloque anterior diciéndoles que soy libre porque no tengo la dependencia para hacer cosas la dependencia de líderes de afuera del señor Correa o de grupos que dirigen como el Pachacuti al señor Carlos Pérez o a la mayoría de candidatos nosotros estamos aquí para tomar decisiones y escuchándoles a ustedes y entonces claro ahí se va a poder gobernar de manera distinta de manera eficiente escuchando al pueblo gobernando con el pueblo y para el pueblo entonces lo que hay que hacer es construir una propuesta de respeto a los derechos por ejemplo entonces respeto a los derechos de los ciudadanos y eso tiene que ejecutarse a través de modelos por ejemplo en el caso de la salud que voy a referirme a la salud en el caso de la salud entren a juntos hospital en tiempo real nosotros tenemos un modelo de universalización de la salud que ya está funcionando que ya lo estamos poniendo en práctica a través de Facebook háganlo pero también tenemos una propuesta para los derechos de las mujeres por ejemplo en el caso de las trabajadoras sexuales creemos que tienen que acceder a la seguridad social para tener acceso a crédito de vivienda en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas que son 14 planteamos el presupuesto participativo el presupuesto participativo para que ejecuten sus planes de vida en el caso de los niños y los niños con capacidades diferentes lo que planteamos entonces es la posibilidad de acceso universal a la salud pero también de acceso universal a la alimentación sobre todo niños de 0 a 6 años pero con libertad con independencia y escuchando a ustedes pueblo ecuatoriano gracias señor Carrasco la primera ronda de preguntas ha concluido con las respuestas que hemos escuchado a través ahora de una re pregunta los candidatos van a poder ampliar su explicación o aclarar algo que de pronto no fue respondido para ello van a tener un minuto para esta respuesta respecto candidato Celia a la asignación y reasignación también de la malla curricular incorporando nuevas materias para reorientar la conducta de los educandos y de su futuro también cuán efectiva la observa en corto tiempo implementarse para tener los resultados que anotaba inmediatamente eso será fundamental en nuestro gobierno el gobierno de Celia el que va a permitir fortalecer esos principios y valores que tiene nuestra nación la nación ecuatoriana pero también el internet será un servicio básico en mi gobierno ella es Michelle Pinargote manavita que cursa el tercero de bachillerato en mi provincia allá en Santana que dice mira Celia tengo que cruzar la carretera subir a una pequeña loma tener algo de señal para poder conectarme en las clases de internet eso cambia en mi gobierno el internet para todos no un privilegio de pocos será fundamental también ecuatorianos la nutrición infantil será una política de estado de los niños menores a 5 años hoy día 3 de cada 10 sufren de desnutrición severa junto a Verónica Sevilla la futura vicepresidenta nos encargaremos de aquello y la mujer ecuatoriana será el centro de mi gobierno hay que darles autonomía económica y financiera con capital semilla para que puedan emprender Celia lo va a cumplir hablando de mujeres candidato Andrade 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de toda su vida 32 de cada 100 han vivido en el último año también esta experiencia la violencia psicológica es la más frecuente esto es una cuestión de educación de cultura falta de campañas de concienciación que haría usted para radicalizar o perdón reducir esta situación de machismo claro que si la educación en los niños viene desde la casa debemos nosotros hacer niños que respeten a la mujer la mujer tiene el mismo grado que los hombres y por eso en el gobierno nuestro vamos a implementar que los sueldos sean iguales en las mujeres y en los hombres a las mujeres necesitamos darles prevención tienen que tener un botón de auxilio o si ya ven que hay violencia intrafamiliar deben denunciarla deben ver cómo vamos allá quisiera hablar también sobre la salud primero debemos ver los determinantes de la salud que tenemos en Ecuador cómo vive la gente cómo están viviendo en su comida en su transporte en todo lo que tienen debemos ver cómo está esto la prevención es importantísimo en el gobierno de Giovanni Andrade gracias candidato Sagnai la conectividad a la que se ha referido extenderla a territorio nacional y la inversión de recursos para que eso ocurra alcanzará de llegar a la presidencia a los cuatro años para convertirlo en realidad su ofrecimiento indiqué que voy a destinar los mayores presupuestos a más vistos en Ecuador para educación y salud si es que es necesario endeudarse para lograr esto en lo que usted me pregunta indudablemente que lo haré yo no voy a tambalear para no hacerlo lo haré yo soy el representante de la fuerza de los pobres con la fuerza de la razón esta es una combinación poderosa y peligrosa para la oligarquía que tiene miedo tiene miedo y por eso no le han dado educación a los niños y a los jóvenes en mi gobierno esto va a cambiar porque ellos son prioritarios más aún el presupuesto que ahora es destinado para alimentación de los delincuentes lo voy a pasar para que sea destinado para la alimentación de los niños y de los jóvenes vamos a cambiar notablemente al Ecuador vamos ahora con el señor Romero usted hablaba de la vacunación de que los empresarios deberían garantizar que todos sus empleados reciban esta vacuna ¿cuál sería su mensaje? directo conciso atractivo además para que los empresarios se sumen a esta propuesta que usted hace en mi gobierno los empresarios tomarán una gran partida y actividad como parte del gobierno debemos demostrar que los empresarios no solamente hacemos dinero sino también que hacemos algo muy importante para nuestra población y esa es la realidad los empresarios tienen que actuar en salud y en educación y les voy a decir una cosa es imposible en la zona rural que el estado pueda hacer todas las escuelas ¿saben quién las va a hacer? van a ser los empresarios agrícolas las escuelas y van a tener dispensarios médicos y van a pagar a los profesores y van a mantener las escuelas durante cada año eso será la única manera para tener una igualdad educativa tanto los pobres como los ricos en este país y quiero decirles algo más los jóvenes de mi país tendrán 400 mil becas en 4 años y 400 mil puestos de trabajo gracias candidato Romero candidato Velasco la palabra desnutrición es hablar también de palabras mayores como usted lo describe dentro de su propuesta ¿cómo enfatizar que esa desnutrición y el combatimiento también sea una realidad y no se quede en un enunciado? bueno tiene que ver con una política pública integral uno de los factores ya se habló en el primer grupo uno del tema de la desnutrición probablemente el factor más determinante en el tema de la desnutrición crónica infantil sea el embarazo adolescente no se trata simplemente de darle más comida a la gente o de mejorar esa calidad sino de aplicar políticas públicas integrales que permitan pues combatir esto que es un mal que nos pone en muy mala posición a los ecuatorianos tenemos la segunda peor tasa de desnutrición crónica infantil en América Latina y no se ha podido durante los años de bonanza ni el gobierno anterior ni este han podido reducir de manera sensible ese tema quisiera conocer inmediatamente la postura del candidato Araos con respecto a plan de vacunación ¿cuál es su propuesta directa y cuál es su grupo prioritario? ¿con quién empezaría? Muchísimas gracias salud también es cuidar nuestro ambiente y si me sorprende que algunos candidatos no entiendan lo que es el reciclaje la economía circular jóvenes pónganse a investigar nosotros hemos sido la única candidatura que ha gestionado ya vacunas desde el 24 de mayo nuestro gobierno tu gobierno va a poder garantizar la vacuna para la población ecuatoriana aquí está nuestro cronograma de vacunación vamos a empezar obviamente por los profesionales de la salud pero la vacuna no se pone sola necesitamos recuperar nuestro sistema de salud pública tuvimos más de 6 mil despidos entre el 2019 y el 2020 en plena pandemia vamos a reincorporar a esos profesionales pero vamos también a invertir en tecnología para monitorear los inventarios de medicina para poder tener un seguimiento particularizado a las víctimas de la desnutrición y también a tener una historia clínica moderna eso es nuestra propuesta gracias candidato Arauz candidato Pérez además de felicitar y hablar en nombre del sector de la salud a nivel nacional por el esfuerzo desplegado en esta pandemia cómo otorgarles un mejor estatus estabilidad laboral infraestructura recursos y también al sector sanitario que está deprimido en estos momentos en efecto hay que garantizar primero un fortalecimiento del sistema de salud pública no se va a privatizar la salud pública segundo vamos a ir descentralizando progresivamente a los gobiernos locales tercero hay que ir con una auditoría y sanción a todo el reparto de hospitales a la corrupción y a la adquisición de los medicamentos mientras otros estuvimos de lunes a domingo trabajando atendiendo a nuestro pueblo otritos estaban festinándose los recursos por lo tanto si hay algún sector que esté en primera línea y que merece nuestro respeto admiración y darles todo el apoyo es no solamente los médicos es a las enfermeras es a los trabajadores de la salud absolutamente a todos a ellos no hay que despedir como está haciendo este gobierno hay que garantizar la estabilidad y darles los incentivos porque están cuidando la vida de cada uno de los ecuatorianos candidato Carrasco como se vamos a concluir algunas personas expertos incluso piensan que la tabla de drogas es invitar al consumo y consideran que debe ser tratado como un delito otros en cambio pues discrepan hay que distinguir del consumo del tráfico y que el consumo debe ser tratado como un problema de salud pública ¿es usted partidario de mantener esta tabla de drogas o debe ser eliminada y dejada incluso en manos de policías fiscales a todos los capturados que porten aunque sea pequeñas dosis? ciudadanos y ciudadanas nada que afecte la salud mental y física de nuestros hijos puede mantenerse es necesario definitivamente eliminar esa tabla esa tabla de drogas que afectan a los estudiantes esa tabla de consumo que afectan a los estudiantes de nuestras escuelas de nuestros colegios y de nuestras universidades así que nosotros estamos clarísimos en eso porque escuchamos a la gente porque escuchamos a ustedes porque nosotros tenemos independencia para gobernar en nuestro gobierno vamos a gobernar con las decisiones de ustedes a través de qué de parlamentos populares de asambleas populares cantonales asambleas populares barriales parroquiales y un gran parlamento popular voluntario ciudadano ahí se van a construir las decisiones y las políticas públicas con ustedes no escuchando a otros a ustedes pasamos ahora a la última fase de esta segunda ronda temática el momento de iniciar con las réplicas de nuestros candidatos cada uno va a tener un minuto así es candidato Celi empezamos con usted para profundizar sus propuestas o rebatir alguna de las escuchadas definitivamente ecuatorianos este 7 de febrero tienes la mayor arma en democracia en tus manos el voto aquí hemos expuesto con claridad la verdad para transformar al ecuador en materia de salud vamos a fortalecer el sistema hospitalario también del ecuador no es posible que desde el año 2018 el hospital de especialidades de porto viejo no cuente con las 528 camas ofrecidas hoy más que nunca en pandemia se requería aquello los que tuvieron la mayor bonanza petrolera no pudieron cumplir yo digo la verdad y lo haré lo haré con profunda devoción honestidad transparencia y decisión ecuatorianos vamos a llevar a este país a esa transformación que tanto quieres ecuatorianos también este 7 de febrero tienes la gran oportunidad fortaleceremos el sistema de salud la educación el emprendimiento y el empleo Celi lo va a cumplir su turno señor Andrade gracias las personas con capacidades especiales necesitan tener trabajos dentro de su casa la movilidad es muy difícil por lo tanto a través del internet les vamos a dar su trabajo maquila importantísimo tenemos que hacer hospitales para adictos adictos a cualquier cosa necesitamos hospitales especializados para ellos y quiero aprovechar y mandarle un abrazo y un beso muy grande a mi ayuda idónea a mi esposa a mi amor feliz cumpleaños mi amor el día de hoy te quiero mucho gracias a todos los ecuatorianos por haber visto en mí una llegada de alguien nuevo alguien que tiene un nuevo horizonte para Ecuador el internet gratis y sobre todo el que va a recobrar para el ecuatoriano lo que es de ellos necesitamos darte lo que es tuyo y ahora es la oportunidad gracias candidato candidato en qué temas prefiere concluir su último minuto prefiero concluir con el tema que no ha hablado que es de salud no se puede hablar de salud sin mencionar al IES al cual lo han quebrado este gobierno y el gobierno pasado a pesar de que constantemente advertí pueden encontrar en www.desmitrinchera.com dos decenas de artículos acerca de inversiones del IES en los que yo indiqué que el gobierno pasado los estafaba ahora tenemos un IES quebrado yo no voy a robarle los dineros al IES como lo han hecho estos gobiernos no voy a incrementar las contribuciones de los afiliados no voy a incrementar el número de años para jubilarse el dinero del IES es el dinero de los afiliados de toda su vida que han puesto sus ahorros esto hay que respetarlo voy a cambiar la forma de invertir esos dineros quiero indicarles señores hoy ustedes tienen la oportunidad de elegir al mejor no al menos malo no entre el cáncer y el SIDA consideren Carlos Añadella Bastida candidato Romero de todas las opiniones no solo de este grupo de ocho sino de los anteriores también con cual usted coincide y con cual discrepa básicamente yo pienso que no coincido con ninguno yo creo que lo que debemos nosotros hacer en este país dejar de hablar tanto y actuar y yo creo que eso es la vida de un empresario y no de un político y la gente que tiene que votar en febrero 7 yo lo único que les puedo decir que lo que he hecho en mi vida es haber trabajado durante 40 años haber creado empresas y actividades y quizás sido uno de los mayores empresarios que más empleo ha dado en el país y creo que el Ecuador necesita no un cambio hacer un nuevo Ecuador lleno de actividades lleno de producción lleno de empleo de trabajo y no de regalo a los ecuatorianos los ecuatorianos no quieren regalo lo que quieren es empleo trabajo tener la mejor salud la mejor educación y comer tres veces al día eso es lo que quieren los ecuatorianos candidato yo la verdad me pregunto que estará pensando la gente que nos ve a través de la televisión será que nos cree será que el pueblo ecuatoriano después de tanta promesa incumplida todavía nos oye y dice eso que están diciendo es verdad entre las intervenciones que tuvimos hoy y las que en este grupo y en el anterior hay cosas que todos sabemos que son imposibles hay cosas que son falsas incluso hay expectativas que se generan a partir de la falacia de la mentira por eso la gente está cansada del mismo modelo de los mismos políticos de el volver a plantear las mismas estrategias hay que pensar nuevo hay que pensar distinto hay que buscar alternativas hay que hablar con la verdad hay que ser honestos y esa es básicamente nuestra propuesta candidato Arauz ¿por qué usted se queda en el pasado? en cada intervención siempre se va a un gobierno anterior al revés los ecuatorianos saben que lo que planteamos es recuperar el futuro pero el pueblo ecuatoriano tiene memoria y sabe que si es posible tener un gobierno al servicio de sus ciudadanos al servicio de su pueblo imagínense lo que hubiera sido la pandemia con un gobierno responsable que si ama a su pueblo y no ha entregado a los banqueros no me puedo imaginar cuatro años más entregado a los banqueros eso no no permitamos eso ecuatorianos ahora tenemos la oportunidad de que veamos simplemente lo que hicimos construimos 52 hospitales o los repotenciamos imagínense el manejo que hubiésemos tenido de la pandemia vimos como las madres han sufrido más que el resto en el marco de esta pandemia por eso ratificamos nuestra propuesta hay que dar una mano a la madre de familia ecuatoriana que nos está escuchando por eso una propuesta de mil dólares a un millón de madres de familia yo no sé por qué se oponen a algo que es tan importante reconstruyamos nuestro país ya lo hicimos una vez luego del terremoto candidato Pérez su minuto a mí me acusan que me debo al movimiento indígena y quiero reivindicarlo porque represento a los más humildes a los marginados a los pobres por primera vez en la historia de la época republicana de la historia republicana alguien que es del pueblo va a llegar a gobernar yo no hablo del pueblo yo soy pueblo yo no hablo de la pobreza he vivido la pobreza unos dependerán de la chequera de la banca de lo que sea yo dependo de mi pueblo este pueblo que me va a elegir de ustedes queridas ecuatorianas y ecuatorianos tienen la oportunidad histórica hoy está en sus manos un poder increíble de cambiar el destino de los ecuatorianos escogiendo no votando entre la corrupción del pasado la prepotencia y la honestidad y el respeto de los derechos y las libertades candidato carrasco con usted culmino cumplen todos los candidatos que han estado aquí incluyéndose las demandas de los ecuatorianos miren yo creo ecuatorianos y ecuatorianas que primero hay que decir algo claro nosotros ya estamos haciendo algo como es juntos hospital en tiempo real en salud hemos salvado mil setecientas vidas de covid si enfermos con covid trescientas cuarenta y cinco mil personas atendidas pero más allá de eso ustedes tienen que escoger realmente la propuesta es decir aquí se habla de yo soy el mejor siempre se dice en primera persona yo soy el mejor soy el mejor nosotros vamos a hacerlo mejor cuando realmente lo que deben escoger ustedes es la propuesta escojan la propuesta una propuesta clara viable y que además pueda hacerlo la persona que propone pueda hacerlo escuchando a ustedes yo creo que definitivamente este no es un concurso de quien es el mejor es el tema de quien tiene la mejor propuesta y que escuche a la gente y que sea una propuesta de ustedes y para ustedes de esta manera a lo largo de casi tres horas dieciséis personas que aspiran llegar al sillón de carondelet han explicado al país cuáles son sus posturas a partir de los temas empleo economía y educación salud y también grupos vulnerables es la primera jornada que marca un hito sin duda alguna un antes y un después para la democracia ecuatoriana el primer debate oficial con todos los candidatos por eso agradecemos la presencia de cada uno de ellos y es también el primero de este proceso electoral en el que han dado pues todas sus respuestas y también han presentado sus objeciones para el día de mañana los temas a tratarse serán corrupción e institucionalidad democrática y relaciones internacionales y derechos humanos mañana a las 20 horas ecuador debate 2021 una buena noche para todos ya lo escuchábamos finaliza este primero de dos debates que se está desarrollando a propósito de las elecciones presidenciales en ecuador el próximo mes de febrero de los cuatro ejes se desarrollaron con los dieciséis candidatos los dos primeros economía empleo educación salud y grupos vulnerables orlando pérez nuestro corresponsal nos trae más información orlando por favor gracias rey efectivamente tres horas después de iniciar este debate tenemos un balance general a través de las opiniones de los comentarios que no solamente en redes sociales sino a través de medios de comunicación se han abierto para el debate la discusión pública dos elementos distinguen a este debate el primero la modalidad algunos contentos algunos no muy contentos pero sobre todo en general no hay una estructura que garantice efectivamente lo que se platea es decir un debate por supuesto también es cierto que son tantos los candidatos son dieciséis los candidatos que participan en este debate divididos en dos grupos pues no se genera esa necesidad que tiene el espectador de este tipo de acontecimientos para vislumbrar alguna virtud algún defecto alguna potencialidad en cada uno de los participantes en ese modelo efectivamente también habrá que discutir en las redes sociales en general hay un debate sobre el no debate sino sobre el foro que se plantea aquí y la segunda parte que es muy importante también para analizar es el hecho de que en esta última hora o en esta última hora y media prácticamente los siete candidatos que participaron con Andrés Arauz lo atacaron lo señalaron lo acusaron y además hicieron uso de su tiempo para indicar las responsabilidades que supuestamente tiene él con respecto al gobierno anterior esto ya se preveía ya se sabía que esto iba a pasar buena parte de los actos declaraciones y entrevistas que casi todos los candidatos habían hecho es referidas a Andrés Arauz el candidato que de paso hay que señalar es el más joven de todos los que participan en esta contienda y ese ataque o ese señalamiento no fue respondido por él directamente me parece que mantuvo la altura mantuvo la talla para en primer lugar colocar sus temas por delante de las disputas y por otro lado creo que así como decía Diego Borges en la primera parte aquí se nota con claridad que en cuanto a respuestas a la crisis sanitaria a la crisis económica y en general a lo que ha impactado el COVID en la mayoría de los casos hay posturas de privatización o como dijo uno de los candidatos operación privada de la salud operación privada de la educación y por supuesto también hay que considerar que en la postura en la propuesta de Andrés Arauz hubo algunas situaciones que llamaron atención y creo que en las redes sociales este momento por lo que estoy viendo se evidencia con claridad el tema de mil dólares a cada familia de un millón de familias del Ecuador que implicarían mil millones de dólares en la primera semana del gobierno la segunda parte es un giga de internet para cada ciudadano con solo inscribir el número de su cédula de identidad se le entregaría de parte del gobierno un gigabyte mensual gratuito es lo que dijo Andrés Arauz así que me parece que en esta lógica se ha inscrito el debate no sé cómo lo aprecias tú Rey sobre esa base vamos a continuar indagando Orlando y lo voy a hacer justamente con Diego Borja lo estaba planteando él se estaba refiriendo a la primera parte de este debate quisiera Diego bienvenido nuevamente a nuestro programa especial conocer su criterio incluso establecer una comparación entre los primeros ocho candidatos y estos ocho que escuchamos en la segunda parte del debate ¿qué semejanzas si las hubo o qué diferencias notó? Sí como lo había señalado ya en la primera parte creo que hay una sola postura y eso es importante para el país una sola postura del candidato presidencial Andrés Arauz que se distingue de las demás y que hace énfasis en dos elementos clave que requiere el Ecuador este momento el uno es la protección social de la educación de la salud de la seguridad de la nutrición sobre todo post pandemia y el segundo la recuperación económica y para eso plantea medidas muy claras en el segundo tema de la recuperación económica los mil dólares a un millón de personas no solamente es una ayuda social para aliviar pérdida de ingreso pérdida de empleo aumento de pobreza que ha sido devastador en el gobierno de Moreno sino que también es una inyección a la demanda y al consumo que permite reactivar la economía desde el consumo es una medida de protección social pero también es una medida macroeconómica por eso resulta risible que algunos como Celi se rasguen las vestiduras diciendo que eso no es posible que eso es una mentira eso realmente es posible en el Ecuador y no resulta que estas mismas personas se rasgan las vestiduras cuando ya en el gobierno de Moreno fueron copartícipes de ese inmenso regalo que se les hizo a los empresarios evasores de impuestos por más de mil ochocientos millones de dólares o sea el doble del costo de lo que está planteando Andrés Arauz pero en esa ocasión solamente para un puñado de evasores de los impuestos ahí si no resultaba extraño ni mentiroso por tanto esa propuesta es fundamental si a eso se añade el tema del internet gratuito hay un millón de niños estudiantes de escuela y colegio en el Ecuador que no han podido acceder al derecho de la educación porque no tienen internet de manera que el internet gratuito es una medida esencial para cumplir el derecho a la educación en este momento y si a eso añadimos el tema de la vacunación de la recuperación de la salud pública de la protección laboral a los médicos de la recuperación de la inversión en salud etcétera entonces estamos copando desde esa perspectiva que es el único candidato insisto en eso que señala claramente cómo resolver los dos problemas básicos de protección social y de recuperación de la economía en el otro lado vemos también algunas propuestas de recuperación interesantes por el lado por ejemplo de Isidro Romero o de Paul Carrasco que tienen una visión de protección de recuperación de la economía un poco más débiles en el planteamiento pero que están recogiendo de alguna manera también necesidad específica de la población si eso lo comparamos con la postura por ejemplo de Lazo es el extremo opuesto en el que también bambolean algunos otros candidatos que sin mucho conocimiento a mi juicio plantean privatización de la operación de la salud o de la educación o dicen por ejemplo Fernando Velasco que fue parte del gobierno de Moreno que si va a pagar la deuda pero que va a revisar el pacto con el Fondo Monetario Internacional porque no lo hizo cuando fue ministro de cultura él tenía voz y voto en el gabinete de Moreno y cuando hicieron esta carta de intención tan lesiva con el Fondo Monetario Internacional él no dijo ni pío y este momento está diciendo que hay que revisar la carta de intención esas cosas no son creíbles entonces parecería ser que se plantea una dicotomía dos posturas muy claras entre una línea sumisa subordinada al Fondo Monetario Internacional y a una imposible recuperación de la economía del Ecuador y una imposible protección social encabezada por Lazo y otros candidatos menores electoralmente y una postura muy clara de recuperación de la economía y de protección social encabezada por Andrés Arauz Ahora bien ¿a qué responde ese constante ese constante ataque contra el candidato Andrés Arauz? Por ejemplo que presuntamente recurre al gobierno anterior le decía la una de los dos presentadores de este debate que dicho sea de paso no fue la pregunta que bien le pudo haber hecho a Lucio Gutiérrez quien a ojos vistas decía que durante su primer gobierno él hacía esto y esto y esto y lo intentaba recuperar porque presuntamente durante su primer gobierno eso fue las políticas que aplicó fueron exitosas una presunta dependencia del candidato Andrés Arauz a lo que le dictaría el expresidente Rafael Correa desde Europa o ese tratarlo por ejemplo de desconocedor de los componentes minerales de un teléfono celular que se esconde detrás de toda esa campaña yo creo que ahí hay una afrenta a la juventud ecuatoriana no solamente es al candidato Andrés Arauz es una afrenta a los jóvenes porque Andrés Arauz es el candidato más joven en primer lugar en segundo lugar sería el candidato más joven desde el retorno constitucional del Ecuador en el año 1979 más joven incluso que el presidente que inició este momento democrático que vivimos que fue Jaime Roldó más joven que él incluso entonces el decirle que dependería de una persona adulta anterior de un expresidente o lo que sea es una afrenta a los jóvenes eso está haciéndonos creer que los jóvenes no tienen cabeza propia no pueden pensar por sí mismo y tienen que recurrir a alguien ahora evidentemente evidentemente al ser parte de un proyecto político como el de la revolución ciudadana las referencias a lo que ya se hizo y los logros que tuvo el gobierno del presidente Correa son innegables incluso la oposición más radical de la derecha reconoce los logros en materia de infraestructura en materia de educación en materia de salud que hubiera sido del Ecuador si no hubiera contado al menos con la infraestructura de salud que en mucha gran medida hizo el gobierno de Correa en medio de esta pandemia entonces evidentemente hay una referencia al gobierno del presidente pero Andrés Arauz es un candidato con cabeza propia como lo son todos como lo son todos porque como siempre se puede decir en economía en política no es que alguien es dependiente de otra persona no puede pertenecer al grupo político al proyecto político pero tiene una personalidad propia una línea propia y en este caso parece que a algunos les molesta que sea un joven y eso digo es una afrenta a la juventud ecuatoriana Diego muchas gracias por este criterio volveremos a encontrarnos seguramente a lo largo de estos días que restan de aquí a febrero en contexto electoral quiero decir hasta la próxima hasta la próxima también quiero despedirme de Orlando que nos ha estado acompañando desde Guayaquil durante estas horas de debate presidencial Orlando muchas gracias y hasta la próxima y de esta manera ponemos punto final a este programa especial de Telesur hasta la próxima usted también tras varios intentos durante su administración para endurecer el bloqueo contra Cuba el gobierno de Donald Trump llega a su fin vean en nuestras emisiones de edición central las expectativas que han generado la victoria de Joe Biden los académicos coinciden que el nuevo gobierno apostaría por instaurar la doctrina Monroe y la política de la fruta madura la fruta que no caerá próxima semana sólo por Telesur Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial al doctor Antonio Aguilar Rojas epidemiólogo y jefe del comando operativo del hospital Juárez de México el virus puede llegar a vivir hasta 48 horas en las manijas dependiendo el tipo de material que sea aquí pueden vivir de 12 hasta 48 horas en la ropa el virus puede estar de 2 a 6 días usan muchas veces es doblarlo en 2, 3 partes pero la realidad esto no nos va a proteger entrevistado por Aiza García próximo jueves sólo por Telesur Sigue minuto a minuto nuestra programación ahora disponible también el audio a través de nuestra página web podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable Telesur la señal informativa de América Latina y el Caribe Trascendemos fronteras estamos presentes en cada acontecimiento la ventana que te acerca a los pueblos enfrentamos adversidades somos la señal que llega a millones de pantallas unidos en cada transmisión reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos Telesur la señal informativa de América Latina de América Latina de América Latina sin dignidad no hay libertad sin justicia no hay dignidad y sin independencia no hay hombres libres 17 de enero de 1961 asesinan a Patris Lumumba el capitalismo es uno de los de los hijos de la ignorancia parte de su familia es el racismo es el fascismo son también hijos de la de la ignorancia domingo solo por Telesur Sigue minuto a minuto nuestra programación ahora disponible también el audio a través de nuestra página web podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable Telesur la señal informativa de América Latina y el Caribe y el Caribe y el Caribe En este 2021 continuamos junto a ti para visibilizar la lucha de los pueblos del mundo. Somos una alternativa informativa con murada latinoamericana. Alzamos la voz. Contamos lo que otros no cuentan. Telesur. La señal informativa de América Latina y el Caribe. La señal informativa de América Latina y el Caribe. El capitalismo es uno de los hijos de la ignorancia. Parte de su familia es el racismo, es el fascismo. Son también hijos de la ignorancia. Domingo, solo por Telesur. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo purifico mi espíritu a través del cuerpo. Y tú. Guía tu cuerpo. Martes, solo por Telesur. Frank. Fuerte. Crédito. Fuerte. 只. Formar. Se. gravico. ¡Suscríbete al canal! 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 Tras varios intentos durante su administración para endurecer el bloqueo contra Cuba, el gobierno de Donald Trump llega a su fin. Vean en nuestras emisiones de Edición Central las expectativas que han generado la victoria de Joe Biden. Los académicos coinciden que el nuevo gobierno apostaría por instaurar la doctrina Monroe y la política de la fruta madura. La fruta que no caerá. ¡Suscríbete al canal! El doctor Antonio Aguilar Rojas, epidemiólogo y jefe del Comando Operativo del Hospital Juárez de México. El virus puede llegar a vivir hasta 48 horas. En las manijas, dependiendo el tipo de material que sea, aquí pueden vivir de 12 hasta 48 horas. En la ropa el virus puede estar de 2 a 6 días. Usan muchas veces es doblarlo en 2, 3 partes, pero la realidad esto no nos va a proteger. En este 2021 continuamos junto a ti para visibilizar la lucha de los pueblos del mundo. Somos una alternativa informativa con mirada latinoamericana. Alzamos la voz. Contamos lo que otros no cuentan. TELESUR La señal informativa de América Latina y el Caribe. ¡Suscríbete al canal! TELESUR NOTICIAS Miles de emigrantes provenientes de Honduras ya se encuentran en el territorio guatemalteco luego de tres días de camino. Continúan su recorrido con dirección a los Estados Unidos.